Bienvenidos una semana más al podcast de Escuadrón Pigmin, hoy con el especial titulado Nintendo ya ha ganado el E3 y el Mobile World Congress. Bueno, otro podcast más, ¿eh? 109 ya. 109, pero ha pasado ya lo que tenía que pasar. Ya se ha presentado NX, ¿no? Bueno, ya no es NX. ¿Cómo que no? Tienes que hablar bien ahora. Joder, pero es que ahora es Nintendo Switch. Todos los nombres en clave de Nintendo me gustan. GameCube, bueno, Ultra 64 creo que era la segunda parte. Dolphin, no era GameCube. Revolution. Pro de café. Pro de café. NX. Y ahora, dilo, dilo. Pero el niño, no el niño. Nintendo Switch. Nintendo Switch. Pues, ¿sabes qué? Otro día escuché... Bueno, escuché, ¿no? Leí en un... Lo voy a escuchar. Bueno, sí, con el texto de Spiches. Por eso. En un foro era un nintendero que decía, ya están los haters, no sé qué. Y una de las excusas que ponía típicas de los antinintendos, que nosotros no somos antinintendos, a nosotros nos gusta Nintendo, pero no es la mierda que hace. Claro. Decía que, nuevamente se dice eso, de que gusta más el nombre del proyecto que el de este. Y es como que una excusa que siempre pone el antinintendero. Pues, joder. Pues, si suena mejor, ¿y qué te diga? Es que a mí Switch... No, es que Switch es por el sistema de... Bueno, Switch. Pues... ¿Cuándo haces Switch? Ya no hay Switch. Pero fueron ellos los que dijeron NX. Incluso, diez minutos antes, en el Twitter de Nintendo España, bueno, en todas las cuentas oficiales de Nintendo, salía, de aquí a diez minutos ya tendréis el trailer de NX. Claro, pero porque no iban a revelar el nombre. Pues, podéis poner, ya tenéis el trailer de la nueva consola. Eso ya. Ahí ya el misterio. Hostia, ya no sé. Eso, Pepe, es una estratega, eso. Igual te sabe. Yo iba a mirar el Twitter de Pepe a ver qué opina, pero no lo he mirado. Ahora es un momento así. Ahora lo miramos. Ahora lo miramos. Porque ahora es decir que hemos echado de menos a Pepe. Pero ahora que sí. Pepe yo creo que puede haber levantado esto. Dentro de sus posibilidades. Yo creo que con Wii U estábamos mejor incluso. Con Wii U puedo, ¿eh? Con Wii U puedo. Pero bueno, ella se ha presentado, bueno, si se puede llamar presentación a un vídeo que todo es falso, en verdad. Menos la carcasa que será la oficial, pero si se puede llamar demo técnica, lo que se ha visto en pantalla y todo eso. Pero que tela. Igualmente yo creo que ahora hay un consenso más grande eso de la gente. Está más a favor de la consola que los que no. Hemos hecho una encuesta en el Twitter de Juan de un Pimis. Ahora diremos los resultados. Yo creo que la gente va contra nosotros. Nos quieren destruir. Nos quieren destruir, pero va a ser que no. Va a ser que no. Y ya os daréis cuenta de que las cosas no son por el camino que estáis viendo. Bueno, ya te puedo decir lo que acaba de decir. ¿Qué ha dicho Pepe? Me he terminado ya. Sí, así por encima, ¿eh? Joder, ¿me tengo que asustar o...? Bueno, dice, experiencia doméstica y sports on the go. Ya estamos. Se acaban de sacar las chorras muy fuertes. Eso ha dicho Fecharcas. Yo guardaría esos tweets para aquí a cinco años cuando la cosa ya esté que no se pueda ni levantar del suelo. Mira, voy a hacer una captura aquí. Pantalla muy rica. Y lo tiene guardado para el futuro. Pues si le da por borrar el tweet. Igualmente, yo no sé lo que piensa el señor Spider de Switch. Cuando hemos quedado y hemos... Esto no le he preguntado, le he dicho. No me digas lo que piensa de la nueva consola. Me lo vas a decir en el podcast. Exacto. Yo tampoco se lo he dicho, así que... Es verdad, no sé nada. No sé nada de lo que... Estamos aquí... A lo mejor me gusta. ¿Sí? Y si me gusta, ¿qué pasa? Yo creo que me gusta. ¿Tenemos que cerrar el podcast o cambiar aquí las cosas? Yo creo que no te va a gustar, ¿eh? ¿Por qué? No es mi estilo. Yo creo que no. Bueno, ahora hablaremos de todo lo que ha pasado. Seguramente hoy las noticias se enfrentarán casi al 100% con Nintendo Switch y ya veremos cómo lo encaramos. ¿Pero vienen tiempos difíciles? A ver, vienen tiempos difíciles si eres como nosotros. Si eres un Neonintendero... Y para el Neonintendero, porque hasta enero no va a haber nada más. Bueno, pero les han dejado un tiempo para que los Neonintenderos se empiecen a hacer pajas tranquilamente, con tranquilidad siempre y nada, y a especular y a comprar Amiibo muy fuerte porque sean compatibles con NS y ya está. O sea, no dejarán de dar soporte a los Amiibo. No, no. Esa es la mejor noticia. Sí. Esa es la... Con otras cosas sí que dejarán de dar soporte, que luego lo explicamos. Vale. Bueno, esta es la intro, ¿eh? Antes de acabar la intro, vamos a un poco a las vías, ¿no? De contacto. Vale. Para recordar un poquito por encima. Luego, al final, os voy a recordar un poquito más en profundidad, pero bueno. ¿Cómo pueden contactar con nosotros? ¿Tú lo sabes? Yo creo que lo sé. Ahora mismo, ¿eh? Que es squadronpigmin.com, donde ahí la gente nos envía correos para el defensor, para el 0x6 stage, etcétera, etcétera. Lo que queráis. Luego tenemos el Twitter de squadronpigmin, que es twitter.com barra squadronpigmin. Donde ahí podéis seguir cuando grabamos el podcast, sabréis cuando lo grabamos, cuando lo publicamos, etcétera, etcétera. Tenemos Facebook, ¿verdad? Eh, sí. Pero no te voy a engañar, no me acuerdo. A ver, hay... Si tú estás en Facebook, puedes buscar squadronpigmin y te saldrá el perfil y la página. Tenemos lo más importante de todo. Estamos en iBooks. Exacto. Y por consecuencia, en iTunes también. ¿Petándolo en iBooks, puede ser? Sí, sí, bastante. Sí. Y ojo con Telegram, ¿eh? Que Telegram lo está... A mí sabes... En Telegram somos 26 miembros. ¿Veniséis miembros? Descontando un bot, dos o tres. Dos o tres. Que te da la bienvenida, el de las votaciones... Y a uno más, pero bueno. Y que te da... Y el RSS de squadronpigmin. Que te viene cuando hay un podcast... Exacto, ¿qué sale? Pues cuidado que el chat de Telegram está... Me levanto por la mañana, miro 488 mensajes. Ya ves. De cuando me estoy a dormir, a lo luego, ¿eh? Sí, es que mira, además, estamos tú y yo en el chat este. Sí. Yo hay gente como... Dilo los nombres de todos. Sí, venga. Así como... No podéis escapar ni uno. O sea, a ver si alguien diferencia lo conozco. Ahí ya, tú y yo ya estamos. Son nombres personales. Exacto. Luego está con tal Juan. Juan. Manuel Sánchez. Sergio R. Sí. Alfredo Ulrira. Sí. Margallo. Bien. Vicente Corbí. Ahí está. Zanz. Muy bien. Shab. Shep. Shep. José Urán. José Urán. Urán, pone ahí. Urán. Sergio Delgado. O Maculula. Maculula, por los amigos. Mi amigo Paco Strato. También está, aunque no habla mucho aquí. Luego hay otro que es del axón. Del axón. Sí. Luego hay otro que este es el... El number one. El number one. El special one. El special one. Hitanuki. Hitanuki. Puto amo. Luego hay otro que se llama Danny C. Vlado. Ángel Martínez, nuestro amigo en el otro lado de Charco. El que aguanta ahí las balaseras. Ya ves. Fran Dumont. Doc Studios. El de la caja del lógic con el pecho. El de la caja del... Luego este Río Machicen. O aquí sale Interrogantes 32. Le da ir a un golpete, claro. Exacto. Chokri. Y luego los votos. ¿Cómo son los votos? Paul Bot, Welcome Bot, RSS y el bot de Juan Pimín que no va. Ahí. Porque eran a prueba y se quedó ahí. Ahora hay que pulsarlo. ¿Y esos somos los que somos? Mira, lo voy a pulsar ya. Borra. Pues está el chat de Telegram petándolo bastante, ¿eh? Está... Y la gente, hay audios. Oye, yo pienso esto, tal cual. Y como la gente ha dado opinión de lo que ha pasado esta semana, pues estos audios los meteremos en el podcast y los vamos a analizar. Exacto. Hay unos cuantos. Haremos algunos, filtraremos algunos, pero vamos a poner casi todos. Pero la mayoría. Haremos algunos porque algunos se escuchan demasiado bajos el audio y es difícil escucharlos. Pero bueno, pondremos los más destacados y sobre todo los de Hitanoki, que es la otra cara, ¿no? La otra cara moneda. Claro, es el que... Yo creo que lo hace para eso, en realidad, mis hermanos otros, pero dice, va a hablar diferente y así me nombran siempre. Puede ser. Y el ego es el infla. Es el que pega el puñetazo en la mesa. Exacto. Es el que... Bueno, y con esto la intro, ¿no? De la intro llevamos ocho minutos, no está mal. Y vamos al Se lo que hicisteis. Se lo que hicisteis la semana pasada. Se lo que hicisteis la semana pasada. Bueno, pues ya estamos en Se lo que hicisteis la semana pasada o las últimas dos semanas y media. Sí, porque el Pocah salió hace ya unas semanas, ¿eh? Salió el 5 de... O el 6, el 6, creo. El 6 de octubre. Mira, te lo digo ahora. Y bueno... Se lo que hicisteis hace 16 días. 16 días. Después es el día 6. Y bueno, llevamos un ritmo de noticias... Bueno, de publicación. 189, escuchas, ¿eh? No está mal. Y 11 me gusta. Y de Mega creo que son 20 y pico, por ahí. Bueno, en Mega no se subió este a finales. ¿No se subió? No, porque... Claro, es tu cuenta personal de Mega, creo. Hostias. Claro. Vale, ya lo miraré. Pero bueno... No hay Mega. Entonces ahora es iBooks 100%. iBooks y... Sí, sí, iBooks 100%. Es que esta semana lo he podido montar yo por... ¿Por qué motivo? Entonces el señor Spider, pues... Se ha puesto ahí manos a las bodas y es el que ha llevado... Lo monté yo y creo que ese también lo he tenido que montar yo. Seguramente. Que no me importa, ¿eh? En absoluto. Eso te pagan, ¿no? Claro, porque me han dicho que... Eso es lo que tenemos que comentar. Que hay... ¿Han vuelto a meter dinero en el Paypal, puede ser? Sí, sí, sí. Hay... Hay dinero. Somos ya casi... Casi ricos. Casi nos podemos retirar ya, ¿no? O dinero para comprarse una... Una NX. Una NX. Mira, es que en esta época... Ya está, se me han hincha las pelotas. No se va a decir Nintendo Switch. Vamos a llamarla NX. Ya de por vida, NX. Ya de por vida, porque a mí me gusta más NX. A mí también, ¿eh? ¿Sabes? A mí también, la verdad. Pues... Te voy a hacer una pregunta. A ver. Tú sabes que un día acabará llegando... Cuando salga la NX al mercado, que será el año que viene, en marzo... O sea, que tú calculas ya feudero marzo. Sí. Acabará llegando un correo a escuadrmpitmin de nintendo.es. Y ese correo pondrá... Presentación de NX en Barcelona, como pasó con Wii U. ¿Nos van a invitar, tú crees? Es un correo que envían a toda la prensa y el que quiere, pues se apunta y va. Mira, te digo quién nos lo va a enviar, Cristina Pérez Olmos, que es empleada de Nintendo Ibérica. Es la que nos envía todos los mails. La que nos envió los mails. De hecho, me fijé en una cosa. ¿Qué? Tengo aquí. Yo no sabía que Nintendo tiene un FTP de prensa. Sí, sí, sí. Yo no lo sabía. Pues ya lo que... Tiene el usuario y... Y el password. Si lo queréis, lo decimos aquí. Eso... Si queréis el password, el FTP... Lo pedís. Lo pedís. Y nos enviáis un mail o comentarios y nosotros lo pasamos. Lo pasamos. Y ahí tenéis todas las imágenes, los artworks de todos los juegos. Pero en grande, ¿eh? En alta resolución. Pues si lo queréis imprimir o hacías una paja ahí encima de la cara de Mario... Exactamente. En formato PSD, o sea... Photoshop, ¿no? Sí. Hacer un lienzo ahí imprimido que te ocupe a toda la pared de tu casa. Sí, sí, sí. Pues eso, te preguntaba que si cuando viene el correo decís... En Barcelona, en tal hotel, vamos a hacer un evento para que puedas probar Nintendo NX. ¿Nos comprometemos a ir? Si por el trabajo y todo eso tenemos libre para ir. Hostia, puede ser. Cuando digas, ¿qué medio sois? Somos el cuaderno pirmis. Bueno, no estará Pepe, estará... Otro. Es que no... A lo mejor estamos petados o no. Y bueno, dice... A ver, en la lista no, no podéis entrar. ¿Por qué? Pues censura. Y le voy a decir, te la voy a liar en Twitter y en el boca. Pues no déjame entrar. Hijo de puta. Y yo haremos... Tengo un boli espía. Y ese día llevaré camisa. Y me pondré el boli en... Y grabarás todo... Claro, que sí, grabas 720, ¿eh? ¿Y para qué te has comprado eso? Pues no lo sé, no lo usa nunca. Pero mira, para estas cosas, sí. Pues bueno. Y ponemos ahí... Porque a lo mejor no se puede grabar dentro. Claro. Y entonces me lo grabaré ahí. No suelen dejar grabar. Y entonces, ¿cómo lo vamos a publicar? Si no se puede grabar. O sea, ¿cómo lo vamos a publicar? No podemos publicar ese vídeo como para un bimbi. Da igual, no somos prensa oficial, es verdad. Ahora solo somos un poco. Bueno, si algún usuario muy afín que no revelé nuestra identidad quiere publicarlo... Por Telegram. Sí. Es el nido de los delitos. Sí, o sea, hace una cuenta de Mega. También lo vamos a ir. Por ejemplo. Pues ya veremos. Llegaremos allí y diremos, hola, que vengo a la presentación de NX. Y ya no, no, que no se llama NX ya. ¿A lo? ¿A lo? O sea, y nada. Bueno, vamos a darle... ¿Sabes lo hicisteis? Bueno, eso del PayPal. Ah, es verdad, sí. Porque nos han... Hay alguien que... Incluso puede ser que haya repetido. Hay una persona que ha repetido dos veces. Ese es un grande, ¿eh? Un fanático. Fanático loco. Y ahí ya hay... Hay ingreso, ¿no? Hay un dinero, sí. Pero ese dinero, ¿a dónde va? Pues para iBooks. Y... Y en principio iBooks. Y en principio iBooks. Si nos da para más, pues ya contaremos una. Claro, es que... Yo hablaba otro día, no me acuerdo con quién. Y el tema es que WordPress, tal y como lo tenemos, es muy sencillo. Porque claro, es que estamos barajando... Barajando la posibilidad de... Nada, lo voy a decir. Hostia, ¿lo sé yo? Tú lo sabes. Ah, yo lo sé, pues venga, dilo. Sí, de merchandising. Merchandising, es verdad. En sentido de verdad me había olvidado. Sí, ¿no? Yo te me he apuntado ahí. No, es merchandising, es verdad que se están barajando varias opciones. Mira, lo he hecho, acabo de ver ahora un tal Juanjo JM en Facebook... Sí. ...que dice... Ya han presentado la Nintendo Switch. Y sigo un poco analizando todo ya. ¿Que este hombre? Dice... Pero habéis que pensaba que habéis desaparecido. El 7 de octubre. Este 7 de octubre pasado. Porque esto... Él escribió un mensaje en un podcast antiguo. Me parece. Un mensaje hace cuatro años. Y yo entonces le escribí. Hostia. Y dice, joder, cuatro años después. Digo, bueno, más vale tarde que nunca. Es que hemos ocupado. Y entonces el tío está ahí a lo loquísimo. Le voy a responder ahora. Que ya hay pocas analizando. Con una foto. Ya hay pocas analizando en X, ¿no? Me hace una foto. Sin que se nos vea la gara, claro. Claro. Bueno, eso, pues, que vamos a tener merchandising. Estamos haciendo votaciones en Telegram sobre qué productos os gustaría tener. Sí, de hecho, vamos a hacer la encuesta en Telegram. ¿Qué productos os gustaría tener? A ver, yo personalmente he estado mirando tema de proveedores, precios y tal. Y sin iéndolo mucho, las camisetas a día de hoy no son viables. Entonces, sí que son viables. Pues tazas, por ejemplo. Las camisetas hay que pedir 100 a precio de Wii U. Pero no solo 100. 100 de una talla. 100 de una talla. 100 de otra. Entonces, son un stock de camisetas gigante. Claro. Entonces, eso. Tenemos que mirar también cuánto cuesta un envío de una taza, por ejemplo, por correos. Porque... Échale 3 euros. O más. O más. Yo creo que más. Incluso, entonces, claro. A ver. Lo de las tazas estaría bien. Tenemos que buscar un diseño. Claro, esa es otra. Que a mí me gusta el diseño de... Bueno, es que lo hice yo. Pero lo veo colorido. El del podcast, el de... Parece ser muy pixelada la imagen. Sí, porque el original lo perdí. Por eso. Entonces, claro. Lo que sí que puedo hacer es un parecido. Esto sí. Eso por un lado. Bueno, estamos en ello. Pero, llaveros, pegatinas... Pegatinas para el coche. Si vas con el coche, te pones la pegatina atrás y la gente se queda mirando y dice, mira, un oyente de jugador en Pim. Claro, te dejan pasar en los cedas al paso... Te lo saltas. Te lo saltas y no... O sea, si hay una hostia, la policía te va a dar razón a ti. El parte favorable a quién. A quien se ha saltado en los cedas al paso. ¿Por qué? Porque lleva la pegatina en el jugador en Pim. Exacto. Es que la ley es así. La ley es así. Y no, la básica... Al ser leyenda, pues... Es lo que tiene. Y básicamente eso. Aquí tú puedes ver los favoritos que hay. Merchandising, tal, otro, tal, Camalún. Hay tres y ahí estoy viendo los mejores precios. A ver, ¿y qué es? Llaveros también. Pendrives, incluso eso de promoción, eso de dos gigas de mierda o de cuatro. Bueno, pero ya... ¿Para guardar los pocas o las fotos con tu mujer o...? O lo que quieras. O con tu suegra o lo que sea. Hay cositas, hay cositas interesantes. Pero bueno, es ver qué opciones hay, qué sale más barato y verlo. Y de momento, claro, cuando tengamos ocho mil oyentes, pues ya nos plantearemos lo de las camisetas. Exacto, exacto. Entonces, claro, si queremos montar una tienda online, tenemos que tener un WordPress con cara y ojos para montar una tienda online, un e-commerce. Que con lo que hay ahora no deja. Entonces eso implica hosting más, bueno, hosting básicamente, más el tiempo de poner la tienda, que eso no es difícil. Creo que tienes experiencia. Sí, sí, sí. Tengo experiencia montando un WooCommerce con un WordPress. Eso está bien. O sea, que eso hay un problema, no hay que ir a nadie. Y nada, esto es lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Pues la idea del Menchandising está bastante bien. Sí, hay gente que dice, no, hay una taza, me gusta, tal. Bueno, vamos a verlo, a ver si se puede hacer. Y si no, pues un llavero, pegatinas o... Y si hay alguien que sabe de diseño y tal cual y nos quiere ayudar haciendo... A ver, yo estoy agradecido porque para el diseño y tal soy un negado. O sea, no tengo ni puta idea. Entonces, si alguien nos quiere hacer el formato truista, pues a un logo... Un logo que represente la esencia del podcast, un Pikmin pisando Wii U o algo así. Claro, sí. Que quede bien un logo, más o menos. Que se pueda imprimir y ya está. Se puede imprimir ahí. Sí, imprimir en una taza o llaveo. Por tal con nosotros, por cualquier vía de comunicación. Y ya está. Excepto WhatsApp. WhatsApp no, porque no estamos en WhatsApp. Y eso, y yo que he hecho la semana pasada, pues... Trabajar, fundirme Amazon Premium, porque me hice de esto... Se da cuenta, ¿no? Ya me he pedido ocho pedidos. Joder. Se da cuenta, ¿no? Sí, está bien. Y... Lo voy a explicar, no sé si lo explican en el chat. Ahora los juegos salen nuevos, si los reservas o los compras cerca de su salida. Cada juego que has comprado Te rebajan 2 euros Para la siguiente renovación de Amazon Premium Hombre, está bien Si compras uno, pagaría 18 euros Si compras dos, ya bajas 16 Si eres una persona que compra videojuegos Y en Amazon de salida se no hayan estar baratos Pues si compras Son 5 o 10 juegos Pues te sale gratis Y si soy de comprar juegos por Internet y tal 10 juegos te los compras fácil Aún ser que sean de Nintendo ¿No? Bueno, de Nintendo estoy mirando y me voy a comprar algunos Este que se ha comprado me parece Este es de minijuegos musicales Ah si, no me acuerdo Porque yo tengo el de DS, tengo unos cuantos Y me gusta bastante ¿Y qué más? Y a lo mejor me compro el Majora's Max también ¿Si? Si, porque lo tengo ganas Y el Dragon Quest Tengo la TDS un poco abandonada Pero la quiero retomar, ¿sabes? Y eso, y poco hemos hecho esta semana Claro, yo trabajar, trabajar y poco más Porque no tengo tiempo ni de montar el podcast Que lo montaste tú Sí, y este va para el camino ¿Este también, más o menos? Sí, bueno, son tiempos difíciles Y para la lirica Sí Y yo, pues bueno, también mucha faena Y cuando está en casa, pues no puedo engañar Para matar el rato, muchas veces abro Steam Y juego a Garry's Mod Y a hacer gilipollas ¿Sí? Sí, poco más Y nada Y la verdad es que poco más La de Nintendo no ha tocado nada La DS la tengo descargada hace La 3DS, perdón, descargada hace días ¿No te has comprado al final la ROM de Super Mario World? No puedo con esa 3DS Y será new Y a la vista que se ve una consola nueva Que no hace tacatuchos Pues digo, igual me espero a que hagan el port Claro Que lo harán Sí A pantalla 46 pulgadas Pero con formato 4 tercios Y se verá Y píxeles como Se verá estupendo Sí, sí Sí, 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 va a ser Ya está Que lo van a hacer Lo van a hacer ¿Y si lo hicisteis qué? ¿Quieres algo más? No, de momento ya Creo que hemos hablado bastante Pues sí Llevamos 20 minutos de podcast Está siendo una semana dura para el Nintendo De la vieja estirpe De los 80, principios de los 90 Está jodido ¿Que te ha jodido el tema? ¿Tú crees que te ha jodido? Para nosotros sí Hostia, voy a... A otro no A lo mejor otro está ahí Bueno, hay un montón de gente que está... Hay gente que está ilusión Pero ahora vamos a entrar al tema Pero a lo loco Vamos a decir Lo que ha pasado esta semana con Nintendo NX Así que pasamos A noticias especial Nintendo Switch Porque solo vamos a hablar de eso Nintendo NX Sí Bueno ¿Preparados? ¿Listos? Porque A ver cuándo hablan de NX A ver cuándo se presenta Bueno Bueno, presenta Si se le puede llamar presenta Bueno, más o menos Un vídeo hecho por Apple No tiene más Porque es... Sí, sí La misma agencia publicitaria seguro La misma y... O sea, pero han tenido un fallo Que le ha puesto uno en el chat El vídeo Que se ha superpuesto en la consola Y en la camiseta de la tía En la manga Todo súper real Todo fantástico Súper creíble todo Me emociono al ver Es como no se ha visto La captura esa que hay De la consola Y alguien ha superpuesto GTA V Y ya ha puesto superpuesto También el de Last of Us Sí, lo he visto Está corriendo por ahí Igual de real ¿Quién lo ha hecho eso? No sé A un outsider ¿Tú? Yo no, yo no sé Photoshop No hace falta mucho Photoshop ¿No? Ah, no sé Hoy con Telegram puedes hablar de todo Eso es verdad, ¿eh? De hecho, la carátula del póker Es el cohecha contra el grado Madre mía Buenísima, ¿eh? Bueno Es que... Los laves además salen Sí Perfectos Bueno, vamos a la noticia, ¿no? La presentación empezó De forma muy cútil Porque ellos te remitían A la web de Nintendo Que a su vez te remitía a YouTube, ¿no? No Yo en ese caso Te la web de Nintendo Es que a mí no me iba a Nintendo A mí tampoco me iba Pero como tenía el tuit deck ahí Pues salía No va a la web de Nintendo Ha petado Petó por un momento Y la gente Y un tuit que vi Puse aquí en este enlace de YouTube Se puede ver O sea, el vídeo ya estaba disponible A partir de ese momento Y ahí empecé a ver el vídeo Tú lo viste también En ese mismo momento, ¿no? Estábamos ahí en clave Y claro Eh... Ya salía la consola Que parece un... No sé cómo denominarlo Un Pokémon raro Hay montajes Bueno El caso es que La consola supuestamente Es portátil Y sobremesa Cómo los rumores Apuntaban A estas alturas Yo creo que Todo el mundo que nos escucha Ya sabe cómo es Ya sabe lo que NX Ya sabe lo que Ya sabe el nombre Que no vamos a decir aquí El nombre va a ser NX NX Siempre Y a quien no le guste Solo para joder Que le dé a esto Exacto Al Play Y que borre el podcast Y que borre el podcast Y que tiene el móvil Por ahí Al mar Entonces ¿Qué es Nintendo NX? Pues es A priori Pero claro El vídeo se ve Que sale Resumiendo mucho Aparte de la gente Esa que están felices Jugando Ellos te han vendido El concepto Básicamente Sí Pero bueno Vamos a ir un poco A la parte más Física de la consola Que es un dock Un soporte ¿Vale? Donde tú dejas la consola Y que a su vez Los mandos se cargan Creo ¿No? En la consola Si lo dejas ahí puesto Se supone Me imagino Me imagino Bueno entonces Hay gente que dice No Es que el soporte Cuando tú la conectas Dará más potencia A la consola Como esa En la Nintendo 64 Que le ponía En la expansion Exacto Que le daba dos Megas de RAM Pero ya veremos Que eso Según Nintendo Se está diciendo Que Creo que según Nintendo No recuerdo A quién lo ha dicho Pero Pero Alguien de Nintendo Lo ha dicho Off the record Sí Que eso va a ser que no Ah no Mira dice Nintendo Bueno Pero No Ha confirmado Nintendo ha confirmado La división británica De IGN O sea que Nintendo Dice que Estamos hablando De medios serios No como Nintenderos O Blogocio Bueno que ya no es Blogocio Ahora es A ver en el juego Me da igual Es Blogocio Maníaco cambiar El nombre de las cosas No cambien Coño Gente se pierde Luego hablaremos De Nintenderos Y las traducciones De Iguata Hijoputa Para ganar visitas Exacto Que también Que el El compañero Buenísimo Buenísimo Aprovechamos Y tenemos ya Una cosa Ahora estoy viendo la consola Y me parece Los radiocases De los 90 De los coches Con el asa Que los sacabas Te le vas en el sobaco Y el bocadillo Que no lo podías dejar El radiocase En el coche Porque te lo robaban Que aquí en España Los 90 80 Esto era un peligro Con un radiocase Te mataban Pues bueno Hay una cosa Que si que me gusta Te gusta De NX Hay una cosa que si Yo no se tu opinión Ni tu sabes la mía A lo mejor eso te voy a explicar Ahora Que te gusta de NX Que el plástico mate En mate No es brillante ese que es El plástico mate tipo PS3 Sí PS4 O el soporte de Nintendo 3DS También El cargador Exactamente Pues Menos guarro Menos guarro Exacto No deja huellas Y no se raya Como sea que te agradecemos Hemos tenido que esperar 2017 Exacto Para que se den cuenta Pero bueno Esto no es un mal de ellos Las teles Hay un montón de cosas Que se hacen con ese Negro piano Que dicen Es una puta mierda Y esto Hombre Es más limpio Es así Y ya está Eso si que me gusta Pero como puedes ver en la imagen A ver Es que esto Es un soporte Sin más Es un soporte Y ya Nintendo dice Que el dock O sea no es la consola No es la consola principal La consola principal es Es la tablet El mando tableta Es una tablet Es una tablet No táctil Creo No es táctil Porque tiene panel Bueno Según hemos podido Bueno que sea IPS No quiere decir que no sea táctil Pero No se ha dicho nada de táctil Ni en el vídeo En el vídeo no se ve táctil Y se supone que para eso están La no cruceta Porque ya no es cruceta Como tal Es que Ahí me parece un fallo De diseño muy feo No sé No pero ¿Sabes qué pasa? Que si te fijas Esto está Esto es invertido Sí O sea Cuando tú saques eso Será jugador 1 O jugador 2 Ya Entonces por eso no han puesto cruceta Para que sean los botones Los cuatro botones De toda la vida Estamos con el multi Claro pero es que es para eso Es para eso El botón home El más y el menos Y poco más Los leds de supongo De la batería Batería o jugador O jugador Sí Supongo que sí Vale No tiene cámara se supone Que no tiene cámara Ni micrófono Según ley O sea chat de voz Te compras un micrófono bluetooth Que no imaginas O estará capado el mundo O no habrá chat de voz O no habrá chat de voz ¿Por qué? Los niños Los niños Claro Que digan penis Y se caiga al servidor Y el niño al suelo Exacto Entonces ¿Qué más? A ver El radiocassete este El radiocassete Entonces el dock lo que te permite Es conectarlo por cable A la tele Se supone ¿Por HDMI o...? Sí Hombre se supone que sí ¿Por YouTube? Por eso Esto tiene que tener A no ser que han dicho Hemos visto que Wii U no ha vendido Por culpa de llevar HDMI Lo bajamos a VGA O RCA Que todo el mundo tiene O RGB O RGB Y me estoy pillando las manos Total Que bueno Es que es eso Es una tablet Con mandos Que se pueden acoplar O sea Es un concepto que ya Ha salido antes al mercado Sí De una marca llamada Icon Icon Que si bien Se ve que Es más cutre Más cutre Pero vamos La idea es que es Es la misma Es la misma Es una tableta Con unos adaptados A los lados Que se los mandan Con joysticks Y con Unos Unos pachas Sí Entonces claro Ah ese es más cutre Es más cutre Pero Nintendo tiene más dinero Es lo lógico Claro Es una marca Pequeñita Icon Es una tableta Android Exacto Entonces yo espero que Icon Denuncie a Nintendo Y que tenga que pagar la patente Ojalá Me da gracia a mí ¿Sabes? Me da gracia ¿De cuántas pulgadas es la tableta? No se ha dicho nada Pero Calculo que unas 6 y algo Según se supone Que alguien de Nintendo Ha dicho Ha alguien infiltrado Una tuiteera Nintendo no Pone aquí Ha filtrado en su puesta Arista características técnicas ¿Vale? Que ahora vamos a comparar unas cosas 6 pulgadas 6,2 pulgadas IPS LCD Y la pantalla es de 1280 x 720 No es OLED ni No A ver 720 Con ese tamaño de pantalla Es correcto Bueno Es correcto Lo que pasa que ya hay móviles Con pantallas más pequeñas Bueno Pongamos más o menos De 5 pulgadas a 1080p Exacto Eso sí O sea Por eso Pero bueno Mira Lo puedo aceptar Lo puedo aceptar Pero Cogí comillas Pero lo puedo aceptar Ya empezamos mal O sea Lo puedes aceptar Pero ya hay un pero Ya hay un pero Luego Supuestamente La salida de vídeo Sería a 1080p 60 frames Bueno Eso de los frames Es relativo Y 4K 30 frames Eso es lo que da la consola Lo que haga el juego Ya ya Y sí La consola puede sacar una foto A 4K Hasta lo puede hacer Wii U Por eso Otra cosa es que el juego Potencia tiene para eso Otra cosa es que el juego Este bien depurado Y se puede hacer Exacto Si antes yo que sacara La PS4 Pro Y toda Para rescalar Por eso Ya veremos Esto Por eso Entonces Vamos a la primera noticia Vamos a ver un poquito Por las ramas Sí La noticia es que Analistas evalúan El mercado potencial De Nintendo Switch Que en el último podcast Leíamos la noticia De que Nintendo Preveía que iba a vender Cada año 10 millones de Nintendo NX Exacto O sea 10 millones de esta consola Exacto Y leo así un poquito por encima Dice Varias analistas Se han pronunciado ya Sobre sus primeras impresores Tras la presentación oficial De NX Nosotros somos analistas Pregunto O humoristas Porque hay gente que Hay gente que es humor Ah bueno Dice La nueva consola Que ofrecerá un híbrido Entre consola portátil Y doméstica La publicidad Se ha orientado Al mercado De los jóvenes adultos La publicidad Que hemos visto Exacto Pero si recuerdas Una de las noticias Que leímos En el podcast pasado Hay alguien de Nintendo Hablando Que dijo Que NX Tendría también Un mercado Para las madres No nos olvidemos De eso Que eso no lo digo Por decir No, no, no ¿Sabes? Pero dice Hay un señor Que se llama Harding Rolls Que es algo De responsable De área de ocio O sea Que no nos interesa Un señor Dice El trailer de presentación De NX Desvera un posicionamiento Del producto Que apunta a una defensa Frente a la cada vez Más robusta Intrusión de tabletas Y móviles En las oportunidades Que presentan los videojuegos Pero buscando todavía Traer a los jugadores Tradicionales de consola Que están buscando Jugar en la pantalla Grande de su casa Es que aquí Ve un poco De contradicción El jugador tradicional Ya juega En la pantalla Grande de su casa No necesita una tablet Pero dice Para este analista Nintendo Ha diseñado Switch O NX Para ofrecer Una solución Flexible Que cubra Múltiples presupuestos Diferentes Pero tendrá que evitar Ofrecer una experiencia De calidad inferior Al intentar serlo todo Para dos usuarios Me viene a la cabeza Un refrán A ver Que mucho Abarca Abarca Poco aprietas Poco aprietas Estos llevan Tiempo sin aprietas Entonces En el trailer Como podéis ver Vistos Una de las principales Uno de los principales Atractivos de la consola Es que se la llevan A todos lados A un avión Lo colocan ahí Se ponen a jugar En una pista de básquet A las 2 de la mañana En Detroit Fumando porros Todos ahí jugando La idea es que te la lleves A muchos sitios Entonces Supone que una autonomía Se está hablando De que la autonomía Son 3 horas Ya pero con 3 horas Baterías externas Se ve a tope Una powerbank Powerbank Hombre Te digo una cosa Si se puede cargar O sea Un adaptador Imagínate un adaptador Ya lo estoy viendo En Aliexpress Un adaptador Que vaya de conexión De Switch O de NX A powerbank A powerbank Pero aquí Nintendo Ha sido listo Y ha dicho Oye Vamos a vender Nuestras powerbanks Porque estará capado Por seguro Y ha tomado por culo Y va de 30 euros Cuando las normales Van en 10 euros Por eso ¿Por qué? Porque pone Nintendo Claro Y será de 2600 miliamperios Necesita 20 powerbanks En paralelo Para que eso chute Para poder jugar En el puto aeropuerto O en la puta Tiene que cargar Las powerbanks Y tiene que cargar Estás jugando En la puta pista De básquet En Detroit O donde coño Sea por la noche En la casa esa De empeño Porque sale Por la noche Y de repente Te viene un puto payaso Con el hacha Y dejas la puta Consola en el suelo Y te vas corriendo Exacto Porque han pedido Un tiro a un payaso De esos Sí Normal Normal es que No hubiesen pegado antes Pero bueno Luego dice Dice también Que es curioso Que nos haya mostrado Más opciones de control Que los mandos Vale Es decir Que Nintendo No ha hecho Ninguna No pero que Nintendo No ha hecho ninguna referencia Ni resolución Ni si es táctil o no Yo creo que no sea táctil Si no lo hubiesen mostrado Pero bueno Vete a saber De aquí a enero Bueno dicen ya Que se está fabricando Eso dicen Tampoco hay nada De detección De giroscopios Pues yo creo que llevará Yo creo que llevará Yo creo que llevará Pero lleva hasta El mando de De PS4 Por eso Y Claro Debería llevar giroscopio Tanto en los En los propios mandos Como en la tablet Por eso Y bueno Algunas cosas más Pero A ver Luego de Tronalista Que ha cuestionado El concepto Que ahí es donde vamos Que no Que no sea realmente Innovador ¿Quién comprará La portátil Aparte Aparte De los fans Claro Luego dice Realmente algo tan innovador Combinar una consola portátil Y doméstica Es decir Tú ya puedes hacer Con Chromecast O con la Apple TV Tú puedes ver La tablet En la tele Y puedes jugar Y en muchas teles Ya no hace falta También es verdad Que hay cierto lag Lo hay Yo lo he probado Pero bueno Que no es algo Tan nuevo Pero las teles nuevas El lag Yo lo he probado No no Pero es un lag Por el propio receptor Por el Chromecast O por la Apple TV Yo había olvidado De tele Ah bueno Ya si Para las teles nuevas Ya te pillan El espejo total Si hay teles con tegra No creo Me parece Si también O sea Ya Por eso Por eso Las teles de hace tres años Se han quedado antiguadas Por eso ¿Sabes? Luego dice también Este otro Dice ¿Quiénes además de los fans De Nintendo Comprarán en X? Le falta una característica Diferenciadora Y creo que va a ser muy difícil Para Nintendo Recuperar el mercado De jugadores ocasionales Que en estos momentos Están en el sector De los móviles Es que lo creo yo También Es que es eso Y ahora claro Aquí dirán Hostia Pero vosotros decíais Que el jugador casual Que es el que ha jodido Nintendo y tal Y ahora que son los jugadores De toda la vida Ahora también lo criticáis Pero el jugador casual No es el que ha jodido a Nintendo El jugador casual Vino a ocupar Una parte de De las ventas De Nintendo Porque el jugador De toda la vida De Nintendo Se fue a Sony O a Microsoft Y ya no va a volver Porque Nintendo No le está dando Lo que le daba en su época Porque el jugador Se fue Se fue yendo Con Nintendo 64 Se fue yendo Con Gamecube Y con Wii Se fue casi del todo Y con Wii U Se fue Y vinieron todos los Llamemos casual Todos los niños Todas las madres Del Wi-Fi Todas las 20 de Nintendo Todo eso Entonces esa masa De jugadores casual Fue y se fue A los móviles Y a las tablets Claro O sea Nintendo Está buscando Le da igual Me parece a mi Que le da igual Nintendo solo quiere Un público Tradicional Que le siga Conservando las ventas Como ha pasado Con Wii U Aunque bueno Ahora han conservado ventas Pero son 12 millones O 13 de consolas Con eso no se puede Conservar nada Es una mierda Es un No se yo Bueno Costes si Porque es reciclado De Es un desastre De Wispies Y es un desastre Pero eso es Es que me imagino El almacén El almacén De Wispies Todo tirado por el suelo Las cajas de Wii U Por ahí también Ese es el aparato El electrónico Que más cable tiene Sí 200 metros Hablan 200 metros Yo nunca lo he tirado Al tope Nunca Nunca Porque es imposible Se me enredaba Los pies solos Por eso Entonces claro Si esa masa caso Al se ha ido A los móviles Y a las tablets Es que lo hemos dicho Varias veces aquí En los últimos podcasts La masa caso Al se ha ido A ese mercado Que ha presentado Nintendo ahora Una tablet Para que esa masa casual Venga aquí Por eso Luego Dice que También el sector De los móviles Es un sector muy difícil Porque Habla este Otro analista Que para que quiera Saber quién es Es Serkan Toto Dice que Estos juegos Están en el mercado De los móviles Y que el sector De los móviles En Japón Por ejemplo Ya es dos o tres veces Más grande Que el de las consolas Incluso PS4 Pasa dificultades Y eso que la consola Más vendía en Japón PS4 Las consolas han pegado Un bajón En tres años Por eso Que es el mercado Ya donde menos Consolas se venden Va a ser un gran reto Cambiar esa tendencia Pero Además yo recuerdo Hace un año o dos Salía Mira perdona de corte Acá antes Ese señor dice Que es lo que yo he dicho Antes en esa tarde En el chat Y alguien me lo rebatía Dice Muy difícil Imaginadme una situación En la que el número crítico De suerte de juegos Gratuitos Para móviles Se pasa a consolas Y compra dispositivos Y juegos pagando Para cientos de dólares Son mercados diferentes Muy difíciles de unir Claro lo que digo yo Si una desarrolladora Te hace un juego gratuito O sea yo como desarrolladora Hago un juego gratuito Free to play Y Candy Crush El ejemplo más claro Que ahora vamos a hacer Unos podcasts A ver Tío Vas a facturar muchísimo más Y vas a poder Modificar el juego Cuando salga de ahí Porque se va a actualizar Enseguida Y si quieres cambiar Lo que sea Para poder facturar más No es que ahora Quiero que las vidas Me invento Se acaben antes O lo que sea Duren menos el tiempo De la partida Yo que sé Cualquier cosa Lo puedes hacer Con esto Es muy complicado Porque por mucho Que sea fácil Entre comillas Desarrollar Que no lo sé Para NX Siempre es fácil Para todas las cosas Pero luego Pasa algo Luego mierda Claro yo como desarrolladora Si yo voy a hacer Claro es que si entiendo Que atacar a la gente De los juegos de móvil No voy a atacar Mi propio mercado Claro pero es que Para no desarrolladora Es decir Para que voy a hacer Entre comillas Dos veces el mismo juego Gastando tiempo Y dinero Cuando no me va a ser Rentable Para cubrir ese esfuerzo extra Claro Creo yo Entonces Y como dice esta analista Va a ser muy difícil Unir esos dos Esos dos tipos de conceptos Jugador de teléfono móvil O tablet Que a la vez Sea jugador de Nintendo Switch Es que además Hay que pensar Que hace 10 años Un niño de 8 10, 11 años No tenía un móvil No tenía la Game Boy Y que tenía la Game Boy O la DS Toda la vida ha sido así Ahora hoy un niño Tiene el móvil Porque ya los niños Tienen móviles Y lo tienen todo ahí O sea que Yo me he complicado Lo veo Lo veo muy difícil Además Me dijeras Claro es que esto No lo sabemos Pero me dijeras Que dices Microsoft ha sacado Una tablet Como tal Y aparte de sus juegos ¿Vale? Te puedes jugar Puedes Puedes tener Facebook Puedes tener O sea lo que la gente Quiere en una tablet Para Microsoft no había problema Para Nintendo en eso sí Claro pero Quieren una tablet Entonces te puedes llegar A plantear decir Bueno me tengo que comprar Una tablet Supongamos que cuesta 300 euros Más o menos 300 euros Que me hace Todo lo que yo busco En una tablet Y que además Me permite jugar A juegos de Nintendo Si va por ahí Es posible Que abarque Aparte de esa gente Que diga Hostia quiero unir Gente que es Usuario de tablet Por ejemplo Con lo que a mí me interesa Yo por ahí Lo veo un poco más fácil Pero si se van a cerrar En banda Como creo que se van a cerrar Va a ser un sistema cerrado Va a ser un sistema cerrado Que no va a tener Ni navegador O sea igual Viese un navegador Pero como sea Como de 3DS Tienen que abrirse Un poco más Por eso Y tener eso Pues que se puede instalar Facebook Que se puede instalar Las aplicaciones típicas De un usuario típico De tablet Claro Punto Hay que pensar Que casi todo el mundo Tenga muchos O pocos recursos Tiene una tablet Aunque sea un iPad De 800 euros Una tablet Android De 80 euros Todo el mundo tiene una Entonces Tú quieres ya entrar En un mercado Donde esta consola Tablet Te va a costar 300 Que además No nos olvidemos El mercado tablet Está ya Está cayendo Está cayendo Está cayendo un montón Desde hace año y pico Por eso O dos incluso Entonces Aquí en España Hostia Andasí un poco De memoria Pero hay datos De que está cayendo De media Y que alguien me corrija Pero no sé Si es en torno Al 20% Entonces claro Quieres meterte En un mercado Que ya está en declive Como el que dice Porque es como todo Fue también una burbuja Y ha reventado Y ya se está sentando Claro ¿Por qué? Porque la gente No cambia de tablet Cada dos por tres Como un teléfono Que es lo que quieren Las compañías que hagan Pero no Un teléfono Si que lo cambias antes Quizá Y una tablet La aguantas más Es así Por lo más general Entonces claro ¿A quién le va a interesar Cambiar la tablet Por una tablet De Nintendo Suponiendo que puedas Instalar Facebook Puedas tener Todo lo que tienes En una tablet Claro Porque ya hablamos Aplicaciones externas Prodivacidad No, no Pero vamos a ser Muy optimistas Vamos a ser muy optimistas Muy optimistas Y digas Oye, mira Yo creo que Nintendo Te ofrezco una alternativa De que tú quieres cambiar Tu tablet Quieres cambiar tu tablet Y oye Pues yo te ofrezco Una opción Que además te sirve Para tus cosas Y para mis juegos Puede ser Pero es que luego Tienes que ver Entonces Si la consola esta Si NX Vale Yo no creo que valga 300 euros Yo creo que valdrá más Valdrá 350-400 Entonces tienes que ver Qué opciones tengo Por ese precio Entonces Si milas 400 euros A lo mejor tienes Una tablet De otra marca Bastante más potente Ya Con mejor pantalla Mejor procesador Etcétera Entonces ya estamos El mercado Se está un poco Ya como Apretando 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 mucho Y luego Este mismo Otro Hay otro Analista De una empresa Que se llama Superdata Que cree que la orientación Del trailer No ha sido la más correcta Porque dice Que el vídeo Tendría más sentido Si cambiara estos adultos Por niños Por el tipo de juego Claro Dice Tengo mis dudas En cuanto a la audiencia Que se persigue NX seguramente Se la vas a popular Entre los jóvenes Sus funcionalidades Están orientadas Especialmente Hacia adolescentes Y adolescentes Aunque el dispositivo No parece tanto Un juguete Como otros casos De Nintendo Sus características Como multijugador En los asientos Detrás del coche Y la posibilidad De que varias personas Jueguen con un solo mando Apuntan a la audiencia Tradicional de Nintendo Es que claro Se han metido En un charco Que Yo lo veo complicado Si que va a tener Las ventas Yo pienso que si Las ventas tradicionales De De los jugadores De siempre Suyos Sus propios Sí Los fans incondicionales Que habrá más gente Que pique Pienso que sí Pero vamos Que Lo veo un poco complicado Igualmente Hemos visto un teller De tres minutos Sí A ver Y no se va a presentar Nada Hasta enero Hasta enero Supuestamente O sea Me parece que Están muy mal aconsejados O Porque si la consola Sale en marzo Y vas a presentarla en enero Realmente Juegos y todo Yo creo que te estás Pillando los dedos Porque vamos Vamos a estar Tres meses más Sin saber nada Puedes haberte marcado Una nintendo direct Para condiciones Yo creo que lo que han hecho Ha sido Vamos a enseñar muy poco Para que la gente Haya un hype gigante Y luego enero Ya Soltaremos la serie Lo de siempre Que no tienen nada hecho O lo que tienen hecho Está muy verde Porque también había Otro rumor Que decía que el Mario De NX Lo iban a presentar Pero que se colgaba Y la gente dice No porque es un rumor No te lo creas Pero cuando el rumor Decía que la consola Era híbrida Eso sí que interesa Ese sí que Y era verdad Ese es bueno Pero cuando a ti te interesa El rumor no es cierto Exacto Entonces yo creo que Pasa lo de siempre De que van fatal A la hora de desarrollar Juegos Porque no dan para más Y entonces Pero bueno No sé si tienes la noticia Donde sale una imagen Con todas las desarrolladoras No, no la tengo aquí Bueno, ahora la buscamos Bueno, lo tengo en el mail Que se envió Nintendo Ah, también Que ahí salen todas las Hasta sale From Software Que es la de Ahora lo busco Eh Va Yo creo que vamos Un poco de tiempo Un poco justo, ¿no? Quizá Bueno Lo digo por leer esto Los comentarios o no Léelo si quieres Bueno, si quieres Mientras busco eso Le dices tú alguna cosa Bueno, pues eso es lo que Supuestamente Lo que vendría a ser La Nvidia Shell Que está a 199 euros Pues hay algunos usuarios Que le han sacado Han sacado las especificaciones Para que Podamos ver Lo que hay en el mercado Y lo que Nos podemos imaginar Que tendrá Bueno, esta Nintendo NX En el futuro, ¿no? Y la Nvidia Shield A 199 euros Tiene, bueno El sistema operativo Android al Lollipop Procesador El Nvidia Tegra Hay que decir Que el procesador De NX Tiene un Tegra Pero no es un Tegra Que puedes encontrar En ninguna tablet Si no es un Tegra Personalizado Personalizado Para Nintendo Así que ya veremos Si está capado O no O qué coño O alguna cosa O te capo La velocidad del procesador Como hacía Apple Con algunos modelos Para la batería Para que la batería dure más O cualquier cosa Tiene gráficos 4K Se supone Se supone La Nvidia Esta consola La pantalla 8 Bueno, ojo Esto es lo que Aquí es un comentario De alguien Que ha puesto Esto es lo que tiene Nvidia Shield A 199 euros Exacto Para compararlo Pero lo que hemos dicho antes Es lo que supuestamente ha filtrado O sea, en lugar de 8 pulgadas Serían las 6 y pico Que se supone Que tiene NX NX Y aquí es la comparativa Entre una Nvidia Shield De 199 euros Con las prestaciones Que hemos nombrado antes Que sería Lo que se supone Que es Nintendo Pero vendría a ser a la par Sí, sí Vendría a ser a la par En potencia Sería algo muy parecido Vendría a ser a la par Pero bueno A ver Nvidia Shield Por ejemplo Peso Pues son 356 gramos Yo creo que pesará Un poco más Igual en X Posiblemente Por batería Si quiere meter más batería Claro Es que no lo sé Esta tiene mini HDMI Bueno, tiene cosas Que yo creo que No va a tener En X Bueno, lo tendrá El dock El dock Digamos Entonces, claro Si hablamos de potencia Ya en los foros Se está diciendo Que si tiene este chip El tecla Modificado tal cual Estamos hablando De que no va a llegar A Xbox One De que va a ser Y me pareció muy acertado Que hay uno en Twitter Que lo dijo Va a ser una Wii U Pro Lo mismo que ha pasado Con PS4 Pero Wii U Pro Va a ser una mejora Es que de hecho Esta potencia La que tendría que haber salido En su día Digamos Y lo que decíamos con Wii U Esta es la potencia Que tendría que haber salido Con Wii O sea, que van siempre Un paso atrás Siempre Esta es la tercera consola De Nintendo De sobremesa O como quieras llamarlo Porque la sobremesa Ya está muerta Donde la potencia Es ya lo que menos nos importa Entonces Si vosotros veis Los trailers de los juegos No hay nada que destaque Que el Zelda Se ve igual Si, yo he visto un video Que salió Creo que hace un par de días Del Zelda Uno nuevo Y Si A ver Si pero no Que es lo que hablábamos Hay mucho cel shading Para tapar carencias Pero que te ha Molestado el video Que se queda medio camino ¿Has visto una hoja en el suelo O no te ha gustado? No El árbol en si Se ve muy cutre Se ve cutre Pero recordate la jugabilidad No te centras en eso A ver Si claro Yo no digo Para llevar tanto tiempo desarrollando El puto juego macho Yo creo que llevaría más tiempo Que el GTA V Y que el Doom ¿Qué el GTA V? El Doom ¿Cómo era? Ah el Doom El Doom El Duke Nukem Forever El Duke Nukem Forever Que el GTA V ha dado ya Mil pico millones de dólares Por eso Y sin parar ¿Sabes? Entonces No sé Me siento un poco decepcionado Porque digo Hostia Me gustaría jugar a un Zelda Sí Pero es que lo veo He hecho como Que no es para mí Exacto Yo veo que no Que se puede hacer mejor Joder Estoy seguro Que se puede hacer mejor Pero lo hacen ahí Como bueno Lo hacemos Hemos llegado al 5 Y ahí tenéis Este Zelda iba a salir En 2014 creo 2015 2016 Ya 2017 Ya 2017 Entonces Ya faltan ¿Cuántos meses faltan para marzo? 5 meses Y pico Y del juego no hemos visto Nada Hemos visto el 0,3% De los juegos O sea Yo creo que ya Me lo haría mirar A la hora de vender un juego Dicen No es que nos copian Bueno Seguido así Que os va muy bien Y nada En los comentarios Para pasar ya esta noticia Pues hay gente que Bueno Pues que sí En general la gente Está bastante contenta Sí ¿Sabes? Incluso Vamos a decir ahora A mirar unas encuestas Que hicimos por Por Twitter Para saber Para saber lo que la gente Opina sobre Nintendo NX Ajá Al final No Va a ser NX Yo voy a leer una cuenta Que se llama A ver que ve aquí Pigmis enfurecidos Hostia no sé Que por el momento No me suena de nada Y dice así Es una pregunta Donde han participado Hay 53 usuarios Que han votado ¿No? Y la pregunta es esta ¿Qué cable faltará En la caja De Nintendo Switch O sea NX Y habrá que comprar Por separado Porque si Sois nuevos en esto Sabes que Nintendo Las últimas Siempre puede dejarse cosas En la caja Me he olvidado cargador Claro Comprarlo por separado Que vale 10 euros Si tú miras Antes estaba chafardeando En Amazon Vas a la sección 3Ds Y miras que es lo más vendido El cargador El cargador de 3Ds Lo más vendido en Amazon Que cabrones Está muy bien eso A ver ¿Qué precio de coste De cargador Para Nintendo? 1 centimo 20 centimos Ya está A ver que opciones Daba la encuesta Opciones El cable de alimentación Bueno El cable de salida de vídeo Bueno Que puede ser El cable de los mandos Pues sí Y la última opción Un cable al ano Igual La opción más votada Y la opción más votada Con el 66% Es un cable al ano Pues seguramente falte Luego hay un empate En salida de vídeo El cable de los mandos Y por último El de alimentación Que está muy bien Con eso donde me leí Que el cable de salida de vídeo No vendría Un rumor o algo así ¿Ahora salió de aquí el rumor? Puede ser Bueno Está bastante bien Sí Pues ahora te leo Ahora leemos la encuesta Nuestra oficial La de Jaron Pikmin Del Twitter Dice Encuesta de podcast ¿Os habéis usado Nintendo Switch? Las opciones Eran Sí No Estoy expectante A ver que Que se entre en medio camino Entre sí y no Y luego Yo ya paso de Nintendo Que es un no Ese me suda los cojones Exacto Entonces La opción Yo ya paso de Nintendo Tiene un 19% Decir que han votado 52 votos 52 votos Y que aún le quedan Tres días y 16 horas Para finalizar la encuesta Pero cuando haya finalizado El Boca ya estará Exacto Luego otro que dice Estoy expectante Que es el 10% Sí De audiencia Luego el no Es el 17% ¿Y cuál es el ganador? Si sois un poco avispados Sabéis que el ganador Es el sí Con el 54% Ha ganado el sí El sí Sí que si le sumamos El estoy expectante Por ejemplo Y revienta ya la encuesta O aún sumando El estoy expectante Al no Sería un 27% Más el Es que ni por esas Y sumando las otras tres No ganas No ganas O sea la gente está Emocionada Sí A lo mejor somos Nosotros un poco cenizos A lo mejor sí Y luego he visto una encuesta En Foro Coches Sí que ahí es lo mejor ya Que es Es un Pero tú piensas que las encuestas En internet Son muy diferentes a la realidad Es como intención de voto Exactamente Mira Hay una encuesta En Foro Coches Que dice ¿Cuál Bueno ¿Cuál es la que más Quizás le comprarían ¿No? Xbox Scorpio Sony Pro O Nintendo Switch Ganan Nintendo Switch Con un 53% De los votos Y habían votado Parece 451 personas Bueno ¿La segunda quién es? Scorpio Con el 25% De los votos Bueno 26 Y luego Sony Con el 20,19 O sea Al revés de cómo funciona el mercado Seguro Muy bien Pues lo que parece Una gran parte De nuestros usuarios Está encantado Con Bueno Con lo que ha visto Está alusionado Que también Pues sí Está alusionado Pero falta volver Mucho Nosotros hemos analizado Lo que se ha mostrado Y lo que pensamos Que bueno No hemos dicho Nada de Hostia No habéis sacado Una consola potente Os estáis alejando Que es lo que Estábamos hablando Antes en el chat Exacto Porque se está hablando mucho De que las third parties Ahora sí van a apoyar Muchísimo Porque ha salido el Skyrim S Pues supuestamente No se sabe si es Y la compañía ya ha dicho Que hostia Nosotros aún No sabemos Que están ahí Como trabajando Están trabajando con Nintendo Pero que aún El Skyrim S Bueno Y el Skyrim S parece De iPad iPad 1 Igual que NBA Que se ve en el trailer Es NBA de iPad Eso NBA de iPad O sea Súper Sí, sí Una mierda Súper emocionante Pues mira Luego de otra noticia Vale Porque una cosa Es lo que creen Los supuestos usuarios Y otra cosa Es lo que dice El mercado El mercado bursátil Y la realidad Es que las acciones De Nintendo Bajan un 6,55% Tras el anuncio De Nintendo Switch Yo aquí tengo que decir Una cosa Y es que Muchas veces El mercado también Está loco Sí, es muy caprichoso Vale Y no Tampoco hay que Fijarse mucho Porque El mercado fue caprichoso Con Pokémon GO Por eso Subió Con del 80% Una cosa así Puede ser Sí, una burrada Luego baja otro tanto Pero bueno Al final también son Correcciones que hace El mercado Y a lo mejor Los analistas Si dijeron que iba Por un lado Y el mercado se esperaba Una cosa Y Nintendo ha presentado Otra Claro A lo mejor El mercado se esperaba Una consola más sensata Digamos Más tradicional Y como no fue así Pues ha bajado Un 6,55% Pero bueno Igual eso te lo recupera Otro día Ahora lo que tenéis que hacer Es comparación de Nintendo Y en enero Cuando presenten el Zelda Hacen Shading Y lo que será La consola Subirá las acciones Un 1000% Y ya podéis comprar el chalet Y ya podéis comprar el chalet Exacto Y ya está Es que Si no sois ricos ¿Por qué no queréis? Exacto Luego que más Nintendo confirma Que NX No será retrocompatible Pero ojo No será retrocompatible De forma Con Wii U Por ejemplo Dice Bueno No sé dónde meter los DVDs Porque no tiene lector No lo hemos dicho Tiene un lector de tarjetas Sí O sea Van tarjetas como 3DS O sea Tocartucho digamos ¿No? Pero tendrá otra rara Una diferente Para que no puedan meter Exacto Para que no vaya Para que no vaya Luego dices Con Wii tampoco Y con 3DS tampoco Entonces será digital Todo digital Vale Todo digital Vale Salud Gracias Me está dando alergia ya Lo de NX O sea Sí, sí Claro Y el conector que tiene Los cartuchos Como se dijo Que serían un poquito Más grandes Que los de 3DS Sí Entonces claro Otra vez volvemos A los cartuchos Y toda la mierda Supuestamente el cartucho Es un sistema Más rápido De lectura Más accesible Claro O dura más que Pon un iShop En condiciones Y compra los juegos Ahí ya digital Y ya está Y te ahorras coste De distribución Y lo puedes invertir En mejorar la puta consola Se tanteó en un principio Creo Pero al final Al final no Los coleccionistas Amiibos La gente de Amiibo Compra cosas físicas Pues vamos a Que por mí bien Sí, ya sé Yo no quiero Ahí te gusta el cartucho Bueno, el físico Vamos Pero bueno Que a estas alturas Ya que lo hacen Pues Que esta gente Que los juegos de 3DS Vale 45 euros De los juegos de iShop ¿Qué distribución Hay ahí para Servidor La luz El IBI Y el transportista Y la caja Y todo eso Eso no lo robas Eso nada Ah, vale Luego hay otra noticia A ver que no me pierda Eh... No me está aquí Ah, vale Hay una lista Hay varios analistas Que dicen que para Que sea competitiva la consola No deberías de superar Los 300 dólares Que es un poco Lo que decíamos aquí Nosotros dijimos 249 euros Que al cambio Más o menos va por ahí Pero aquí Hay que basarse La potencia de la consola Claro Yo lo dije sin saber nada De la consola No sabía absolutamente nada Sí Pero visto lo visto Sigo manteniéndome Y diciendo que Que va a rozar los 400 Bueno, es otra cosa Pero Que yo visto lo visto No la lanzaría por Más de 299 No la lanzaría por eso Y yo creo que el precio adecuado Son 299 Aunque sé que no va a ser así Pero tú sabes que ¿Sabes lo que pasó en Nintendo En el año 2006? ¿Qué? En Nintendo Iban a sacar la Wii A 100 euros A 100 dólares Se han flipado Y dijeron Y hasta el del GameStop El jefe del GameStop Y unos cuantos Hablaron con Nintendo Y dijeron No, este precio La gente va a pensar Que es un producto De mierda De mierda Y no Y llegaron al acuerdo De que hostia 250 euros Es el precio Adecuado O sea, con 100 dólares 99 con tal Ya tenían beneficios Claro Imagínate Casi triplicas ya El precio Claro Que tenías pensado un momento Pero bueno Yo creo que Sería que Fue acertado No sacar la 100 Ya Pero ojalá Porque Ya Pero Yo a 100 lo veo Como también un suicidio Porque la gente No le da valor Exacto Ahí sí que estoy de acuerdo No le da valor Exacto Pero claro Por eso creo que El punto medio De Nintendo en X Sería eso 2,49 Máximo Máximo 300 Como dicen aquí Pero sabemos que No va a ser así Aquí nos basamos En las tabletas La shield Y todo eso Exacto Aquí hay que pagar El diseño del mando Marca Nintendo Etcétera Etcétera Que eso no vale Plástico de intendero Exactamente Plástico de intendero Este no se pone amarillo ¿No? Este se supone que no ¿Se pone amarillo? Eh... No lo sé Igual no ¿Qué más? Luego otra noticia Eh... Lo del dock Que habíamos comentado antes Que el dock No es la consola principal Se estaba hablando De que a lo mejor El dock Eh... Tiene una potencia extra Para... Si tú tienes una tele en HD Complicado hoy en día Para Nintendo Pues... Te la... Escalaba a 1080 La salida 1080p O... Quizá tiene algo Algo de cara a la tele Bueno Tiene que tener La salida de vídeo Claro O sea Algo tiene Ayudaba para que la salida de vídeo Saliera a 1080p Porque no le hace falta 1080p Igual el dock Este lleva un pequeño Procesador de vídeo O algo Para que te lo saque Sin que... La tablet ensinada ¿Descartas las 4K? Bueno Según ese... O sea Insider Hay 4K El chip podría dar a eso Sí Pero si ya estamos hablando De un chip modificado Entonces claro Eh... A ver Yo creo que Que si no lleva 4K Es una cagada Porque A ver Ya hay PS4 Pro Pero ¿Cómo se van a ver Estos juegos en 4K? O sea Pero también hay que pensar Que en el trailer Es una tele gigante Eh... Joder Si es enorme Esa tele Claro Eh... A ver señores Ya A ver es que yo ¿Cómo vendemos las cosas? Yo creo que lo suyo Es que sea 4K Porque a esta consola Coño Mínimo 4 años ¿No? En el mercado Digo yo Sí Hasta 2021 A que se muera del asco Como Wii U Claro Porque para 3 años O 2 Es que es eso Entonces A ver 4K En 3 años Será vamos Algo más estándar Que nada Sí Cada vez hay más Hay 4K ya de Por eso He visto antes en el campo Una 4K de 199 euros Eso te digo O sea ya Aunque sea una de mierda Pero ya se está Ya es 4K Por eso te digo Que al final Si no es 4K La cagan Porque todo el mundo Tendrá 4K En 3 años Y más que menos Tendrá 4K En 3 años O en 2 Y más a estos precios Que dices tú Aunque sean 4K de mierda Pero para disfrutar De los 4K Nos necesitamos Un poquito de gráfico Sí Pero si tú Tienes una consola Como pasaba con Wii Y la querías conectar A una tele Full HD ¿Qué pasaba? Ya Lo que pasa es que ahora No está todo en extendido O sea Ahora Full HD Tienes de soboda Vale Pero a estos precios 399 en 4K Ya ya Pero A ver Está costando más el 4K Que el HD Sí Pero la gente ya Aunque se lo no ve la tele Por cojones Se va a comprar una 4K Porque es lo que habrá No habrá otra cosa Pero yo creo que hasta Aquí ya te ves 4 años Pero bueno Si lo añaden No sé yo Yo creo que ¿Tú vas a hacerlo? No, no, no Pero a ver Ah si Si te jode la tele Ya tiras una 4K Por eso Pero vamos Es que mi tele también Pero la que tiene No llega a los años Y estás contento Estoy contento Pero claro A ver Es un decir Yo que sé Si yo me voy a comprar una tele nueva Ya va a ser 4K Claro Por precio Es que va a ser 4K Ya quizá no hoy Pero sí dentro de Un año y medio Exactamente Claro Porque hablamos que sale en marzo Y de aquí a marzo las teles Pero nos estamos flipando Porque cuando salió 3DS Estamos diciéndole ¿Cuántos gigas de almacenamiento Interno va a tener? Ya, ya, ya Uno dijo 32 Aquí hablan de 32 Como Wii U En el premium Por eso Con esta gente No, que no te puedes fiar Pero vamos Yo lo que haría es que Es que el 4K lo veo necesario Si quieren que la consola No te desida Cuando la quiera Pero en la tele Sí Veremos O igual luego te sacan un dock Que te digan No, no Este dock es nuevo Este ya te saca 4K 80 euros Claro O una mierda esta Es que no se me ocurre otra cosa Sí, sí Está un escalado ahí Está muy bien No sé Pero bueno Pero de momento El dock este No es una potencia extra Ni X ocultas Ni A priori no Ni leches Pero eso Y bueno, luego tú Si te vas, por ejemplo Barcelona a Los Ángeles O Madrid a Los Ángeles Y dices Me voy a llevar el Nintendo O a los que soy de Barcelona Si te metes en la ronda electoral Por ejemplo Y no sabes cuándo vas a salir Pues te llevas la NX Claro ¿Y cuántas veces que dura la batería En teoría? Supuestamente se está diciendo Que son Tres horas Cuando un fabricante dice Que dura Es que dura una y media Hasta tres horas, ¿no? Hasta Con el brillo al mínimo Wi-Fi Bluetooth desconectado ¿Y cómo juegas? Si Los mandos con Bluetooth Bueno, no Porque los puedes tener conectados Sí O sea, aquí ya Valerá ya Si está el mando desconectado Si está Bueno Dicen tres horas Claro, pero aquí ¿Sabes lo que me estoy dando cuenta? De una cosa Que si tú tienes la Así Que pasa también con Wii U Cuando Un juego Y te cagas en Dios Que coges el mando Y los tampas por ahí Aquí no vas a poder Porque te cargas todo Ya, pero Acuérdate los vídeos Que hay en YouTube De la gente que está jugando Al Wii Sports O lo que sea Y se cargaba la tele Que valía más que la consola O sea Y esto en la calle Esto ya Esto es un Esto es un bombón Para mucha gente Esto es un imán de 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 gente De gitanukis O sea, esto Es un imán de caos aislados Exactamente Por eso, por eso Así que Yo es que Lo último que haría Sería jugar en la calle A esto Pero bueno Que no, tío Que en la calle Si juego es con el móvil Si te pasa al médico O la seguridad social O lo que sea De la cola y de la hostia Pues sacas el móvil Pero no con esto Pero a ver ¿De dónde lo guardas? Gente ya El móvil lo guarda en el bolsillo Sí Gente ya de 18, 20 años para arriba ¿Tú crees que va a jugar a eso en la calle? No Los niños aún Pero la gente ya Y el niño ¿Vará con sus padres? ¿Con eso? Pues ya no hay problema Supuestamente Se supone Como decían Te robamos las mamas Ya te robamos Sí Como el chiste ese La Nintendo DS ¿No? De un gitano Que va a robar No sé qué Sí ¿Por qué tiene que ser un gitano? Porque era así el chiste A ver Y no me acuerdo Como esa ¿Cuál es la consola De un gitano me parece? Y dice la Nintendo DS Señalando a alguien Sí, claro Y ahí está el chiste ¿Por qué? Porque no es suya Claro Pues se la roba Está muy bien buscada Está bien buscada Sí Esta era desde antes Que he abierto dos veces Y luego ¿Van a meter motos en el Zelda? No, eso es una anuncia Casi una anuncia Vale Sí Tú puedes hablar del Zelda ¿No? Que has visto los vídeos Sí, he visto Bueno, es que lo que comentaba ¿Y qué hacía? ¿En un mundo vacío puede ser? A ver, sería un enemigo que otro Se veía un edificio así alto No recuerdo lo que era Así un molino Un castillo y tal Se veía que estabas peleando Con un enemigo Que te encontrabas Y había un rayo Y tormenta No sé qué O sea, sería Entre comillas más o menos espectacular Sí Pero Pero es lo que te decía yo Antes Me da la sensación de No te lo están vendiendo bien Sí Como que me falta algo O sea, no Hostia Se están enfocando mucho En el mundo abierto Por ejemplo ¿Vale? Pero no se ve acción Apenas, al menos En este último vídeo Y el mundo abierto Deja bastante que desear O sea, que se ve No ves la chicha Que podrías Para mí no Yo no digo que la historia Quizá luego Sea buena No lo sé Pero No sé No lo acaba de ver A mí no me acaba de llamar Para gastarme Lo que cuesta una consola Más Gastarme lo que cuesta el juego Exactamente Pero bueno Y luego hablamos también De que vamos a hablar antes Por encima Sí Que una empresa Que una empresa llamada Icun Se adelantó Nintendo Se adelantó Es que yo vi eso Y digo La puta Si es que es igual Más cutrecilla Pero el concepto es el mismo Si buscáis en Google Si buscáis en Google Icun Android Tablet O sea Te da la imagen Si estás ahora de anteordenador Dejad de tocaros Y De hecho se llama Icun Morphus X300 Y tiene pinta de que esta tablet Tiene bastantes años Porque estoy Bueno el año pasado creo que salió ¿Sí? Sí creo que sí Pues el procesador gráfico Es un poquito A ver Mira Es una pantalla 720p 8 pulgadas Hasta para 3D sin gafas Como Nintendo 3DS Es muy limitado Ya un Cortez ARM 1,7 Octa-core 1,7 Octa-core Power No sé qué 2 gigas de RAM 32 de ROM 64 gigas opcionales Mediante SD Y una batería De 5100 miliamperios No sé Entonces El Nintendo Switch Al final Es que es esto tío Es esto Es exactamente lo mismo Es que es esto Y cuesta 300 dólares Esta tablet Me parece cara Para lo que es Pero no es que sea una tablet Facebook Play Store Etcétera Claro ¿Vale? O sea Tiene más posibilidades Que una videoconsola No servimos de una cosa Emulador Android Y fuera Con juegos de Playstation 2 Playstation Super Nintendo Tiene ranura SD Ya me lo has dicho todo Y yo supongo que esto Supongo que sea compatible Con los juegos Seguro Porque eso tiene que tener Un software propio De la tablet Para que los mandos Sean compatibles O sea que si tú quieres Una consola portátil Para jugar a emuladores Y demás Esto Es cojones Este cojones Te funciona perfectamente Por eso Así que ya la tienes ahí Y tiene TLC sin gafas Por lo que veo TLC sin gafas Sí, sí Como TLC Entonces claro Aquí nos pillamos las manos Esta gente estará ahora Un poco Hablando con sus abogados Sí, pero por otro lado Les interesa Porque igual esa tablet Antes no era tan conocida Y ahora con todo el bombo De Nintendo NX Ya todo el mundo Conoce esa tablet También te digo Lo digo de memoria De corazón Pero hubo una patente De 3DS Que Nintendo se saltó No sé si era del 3D O... Sí, creo que era del 3D Y por cada... A partir del juicio Por cada venta de 3DS El... El propietario de la patente Se lleva el 5% Del dinero De cada 3DS Joder Si lo buscáis por la internet Lo veréis No veréis Joder Bueno Eh... Dejamos las noticias Dejamos las noticias Pero no sin antes Eh... Poneros unos cuantos audios De... De nuestro... De nuestro chat de Telegram Que tengo una noticia Sobre el chat de Telegram ¿Qué ha pasado? Antiguamente Os decíamos Si queréis entrar en el chat ¿Qué tenéis que hacer? En la web de Escuadrón Pikmin Dar al enlace Etcétera Pero... Hemos podido solucionar esto Y hemos cambiado la URL De... Para poder entrar Ahora es más fácil Ahora es muy fácil Ahora es el navegador Siempre y cuando tengas Eh... Telegram instalado O vas a Telegram Da igual En el buscador de Telegram Pones Escuadrón Pikmin Todo junto Y haces al canal Ajá Porque es público Y si no Pones en el navegador Cualquiera Pones telegram.me Barra Escuadrón Pikmin Y ahí te unes Entonces Los audios que vamos a poner Son Eh... Sobre el día O sea Son del lanzamiento Creo que casi todos Salvo uno o dos Son del día de lanzamiento Del trailer este De Nintendo NX Ajá Y... No sé Habrá que hacer criba Yo de primera Se he guardado 37 audios O sea que igual Esto dura 20 minutos Todo lo que se escucha O no No Son cortitos Son cortitos Son cortitos Vamos a poner la opinión De lo que piensan No solo la nuestra Sino de si está el chat De Telegram Para que... Claro Que nos opinéis Y digáis Entonces vamos a ponerlo Y... Y a ver que os parece Así que Dentro audios También... O sea, yo lo he dicho A mí la idea en un principio Me gusta No te voy a decir que no La verdad es que Tenía las expectativas tan vagas Que me esperaba otra cosa Pero necesito ver Varias cosas El online de la máquina Necesito saber Si va a tener logros Si va a hacer un online bueno Bueno A ver ¿Me entendéis lo que quiero decir? La batería de la máquina Clave Precio Y por supuesto Me gustaría saber La calidad de la pantalla Porque vamos a ver Nintendo es capaz De ponerte la pantalla De la Game Boy También me gustaría ver O sea, por eso digo Que en un principio Me ha molado Pero necesito Mucha más información Me da a entender Que no va a ser Ni retrocompatible Ni con Wii U Ni 3DS Ni nada Y después ¿Qué shop va a tener? ¿Qué precio? Muchas dudas Pero bueno, tío Por lo que estoy viendo En los foros Y eso Hay bastante La gente Le ha gustado, tío No, es que lo van a vender Como eso Como 400 euros Dos consolas Cada consola 200 euros Está regalado Pero Pero es que a lo mejor No queremos dos consolas No, es que a lo mejor Lo único que queremos es una Hombre, cuidadito con el precio Porque 400 euros Aunque sean dos consolas Desde mi punto de vista Suicidio comercial Porque la gente va a decir Ya, tengo la Play ya 300 No sé, Guillo Yo, si fuera trabajador De marketing o algo O no sé Qué departamento Hay que poner precios Estaríamos comiéndonos el coco Bastante Porque Yo qué sé Clave Clave el precio En En la consola Sí, es que tiene toda la pinta Que venga Dos por uno O hay 300 euros Y encima os quejáis Pues no Es que es lo que dices tú Que igual yo solo quiero una consola Pero Pero vamos Yo Ya lo dije en 107 Yo no sabía nada Cuando se grabó el 107 No sabíamos cómo era En X o Nintendo Switch Y solo desde el punto de vista De posicionamiento de precio De producto Yo lo más lógico Es eso Yo lo posicionaría En 250 euros Si te quieres asegurar Que alguien Aunque no acabe de estar De todo muy convencido Con tu producto Pero Dicen Hostia A ver Por 250 euros Pues mira Vale La puedo comprar Hostia Pero 400 pavos Cuidado Porque es que La conveniencia Tiene opciones Con un online Con un online Que ya sabemos Cómo es Con unos logros Que ya sabemos Cómo son Etcétera Pero es que Nintendo No sabemos Cómo va a ser Eso online No sabemos Que si va a tener Sistema de logros O no Espero que sí Pero No sé Claro Claro Que el problema Es justamente Eso que comenta Es que Están dando por hecho Que todo el que Se quiere comprar Una consola de sobremesa También quiere tener Una portátil O sea Yo he tenido Todas las consolas De sobremesa De Nintendo Bueno menos Wii U Y la última portátil Que tuve fue Game Boy Porque es que A mí personalmente Las portátiles Nunca me han gustado Ni me interesa nada Yo entiendo Que hay gente Que no me interesa Porque mi ritmo de vida No me permite O sea No le doy uso No juego Fuera de casa nunca Entonces ¿Para qué quiero yo eso? Si no lo voy a usar Lo que van a dar es Que te obligan A comprar una consola Y después Yo vendería La mierda Esa que se quita Porque es que Para que la quiero Yo lo único que necesito Es el mando normal Clásico Y la consola Enchufa la tele Es que no sé Igual Hacen Hacen pack Que eso sí que sería interesante En plan 249 euros Como Como ha dicho Spider O Con la consola sola O 400 euros Con la Con la tableta Esa que parece Un iPad Ese que es Lo que se saca Para jugar Entonces Eso sí que lo vería yo bien Y entonces ya le das A elegir a la gente No puedes obligar A todo el mundo A comprarse eso Vamos Yo estoy de acuerdo Con lo que decir Yo creo que 400 euros Locura De todas formas Promete Pero si no se le va El pinzón Pueden Tienen un producto Bastante interesante Eso lo rodeas tú De un buen marketing Una campaña agresiva Un precio comercial Chulo Y Viendo las Six parties Que tiene Y bueno Se han visto cositas Como Skyrim Skyrim Que no lo ha tenido nunca O incluso el NBA No sé tío Se intenta Jugar En el sentido De que Yo Es una portátil Que se ve que Estuvando los smartphones Va a tener poca competencia Porque no creo yo Que Sony saque Otra portátil Pero bueno La verdad es que Espero que Ahora que ya se ha presentado En estos En estas semanitas Empiecen a Salir noticias De juego De Vamos Los típicos detalles Que nos gustan a nosotros Y vemos hacia Hacia donde mira El Hacia donde mira La compañía Lo que sí Me ha Me ha parecido Es que A la hora de presentarla Lo mismo Ha utilizado Al mismo No sé si os ha dado La misma sensación Al mismo típico Al mismo Al mismo público Que a Meón Utilizó con Con Wii U ¿No? Todos jóvenes Felices Somos una ¿No? Nos ha dado esa sensación No sé Si se me va a entender Por el Hasta voy Y todo eso Que lo tengo Chungo Pero es lo que Está diciendo Maracayo O haces varios Pantes De portátil Sobre mesa Y ambas O te van a comer Las mocos Sobre todo Si vendes A 400 euros Cuando está ya La competencia Asenta Vale mucho dinero Y tiene todo el apoyo De las cifras Y demás No creo yo que Por mucho Mario Por mucho celda Que saque A 400 pepino Se vayan hartadas De mi máquina El mando El estudio de Suda De suda 51 Platinum Y toda esa gente De esas Juegos Cada 4 o 5 años Es da más De lo mismo A no ser que Que te tire Todo el dinero Ahora haciendo Refritos Que es lo que Se van a comer Ahora Nintendo Esta Switch De Bethesda Que es Fallout 4 Que si Skyrim El coño De su puta madre Todo Refrinteado Vivo Aunque os duela Nintendo lo tiene Todo para petarlo El año que viene Porque hay mucho Sony Que no le ha hecho Ni puta gracia A la Playstation 4 Pro Ni la Xbox One S Esto de partir La generación Mientras los juegos Exclusivos en consolas Brillan por su ausencia Y calidad Mientras eso pasa El año que viene Va a ser la hostia Sobre todo de Sony La hostia De las gafas De realidad De realidad virtual Porque ya estamos viendo Lo que pasa con los mareos Y eso no está preparado Y se van a dar la hostia Es así Y mientras todo eso Se va de madre de precio Y decepcionan a la gente Nintendo va a sacar Un producto Que es a la vez Portátil Sobre mesa Experiencia de Nintendo No tendrá todo el juego Cirt Pero ya tenemos el NBA No me voy a aventurar Mucho más Pero a la gente Le va a gustar El mundo de las consolas En Sony Y en Xbox No está del todo bien Están en una crisis De identidad Y Nintendo Está marcando El camino De la industria De los videojuegos Otra vez Que vamos Que vamos Que nos venimos arriba Si Ya que realmente El problema que veo Es que quizás Si saquen Varios juegos Que estén bien Y que valgan la pena Pero es que es eso Es una máquina Anticuada Van a destiempo Se va a quedar Soleta Quizás Al principio Tenga apoyo Pero después Que Son tan Asquerosamente Miserables Que han hecho Una consola De mierda Y encima En vez de Coge y decir Bueno mira Porque se la haya comprado Lo apoyamos Y por lo menos Aunque hayamos dejado La consola suya tirada Que los pueda jugar La nueva Bueno Ni siquiera eso Son unas putas ratas Ayer dije que sí Que me la voy a comprar De salida Hoy es que no me la voy a comprar Ni en los cinco años primero Mira tío Es que mejor de mazo Que me vengas ahora Con que Nintendo Tiene que hacer lo de Sony Yo No he sido nintendero nunca O sea Me he criado O sea Tengo 23 años Y he tenido Play 1 Play 2 Play No Play 1 Play 2 Y Xbox 360 Y las sagas Que más me gustan Que más me han gustado Siempre han sido Las de Sony Tío Pero Yo Que he sido siempre Sonyer Y he descubierto Nintendo O la Wii U Y he descubierto 30 años de historia De Nintendo O la Wii U Y me ha encantado Nintendo Y me he vuelto nintendero Te digo que Playstation 4 No me llama una mierda Porque antes de comprarme Una Play 4 Me compro un PC Tío Ya está Porque para jugar Dos o tres exclusivos Este año Que Street Fighter Es uno Y ha sido una mierda No más Sky ha sido otro Ha sido otra mierda Y el único bueno Es un chart Que te dura 10 horas Para eso que Para eso me la compro Este año No sé tío Sony a mi no me gusta Una mierda Esta generación Es una vergüenza Que venda tanto Haciendo tan poco Que nos hayan puesto Que la Wii U Será una mierda Pero vendiendo 10 millones Va a tener los mismos años De duración Que la Play 4 Que tiene 50 millones De ventas Así Y a ver que pasa Con la realidad virtual Y toda esta bazofia O sea Es jodidamente Increíble Que una empresa Con 10 millones De ventas En una consola O menos Cuando estaba La consola empezando Tenga 8 juegos exclusivos Al año O A fin de cuentas Nintendo hoy Es la principal Desarrolladora De videojuegos Es la que más Videojuegos hace Con un estándar De calidad Más alto Es así Son cosas Las que pueden costar Más o menos Pero es la principal Desarrolladora De videojuegos Y Básicamente Eso Y por cierto Ratchet Es otro juego De este Es el único juego De este año Exclusivo de Play 4 Que yo me compraría Si con 50 millones De copias De ventas La Play 4 Sony No es capaz De De tener exclusivas Buenas Para su consola Cuando las va a tener O sea Con 50 millones De consolas vendidas Tienes que tener 5 juegos exclusivos Al año De puta madre Si no eres un mierda En consolas de sobremesa Eres un puto mierda ¿Sabes? Porque en Playstation 2 Para jugar a un GTA Tenías que tener la Play 2 Para jugar a Ratchet Tenías que tener la Play 2 Para jugar a Jack and Duster Tenías que tener la Play 2 Para jugar a Crash Tenías que tener la Play 2 Para jugar a Kingdom Hearts Para jugar a Metal Gear Hoy en día no Hoy en día todo eso Pues salen Todos los aparatos disponibles Yo es eso Yo soy consciente De que Wii U A mí me ha podido llenar más Que a un Nintendero De toda la vida Porque Yo cosas como Los remakes de Zelda O Pikmin O Todas esas cosas Las tenía muy frescas Y me han impresionado Un montón O sea Hay cosas que Joder Me he jugado la trilogía De Metroid Prime Me ha encantado Y cosas así Pues me gusta Rejugarlas A mí me gusta el retro Y tenía 30 años De historia De los videojuegos Por jugar Y ahora estoy Jugándome a Ocarina of Time En la 3DS Y Y es eso Comprendo que A gente que lleve Toda la vida con Nintendo Le haya aparecido Más corta en contenido Pero No sé Tampoco la veo tan mal O sea Para mí Es La consola Y consola No el sistema Es la consola De la generación En cuanto A juegos propios Es la desarrolladora De la generación Cuando se Se mire atrás Y se diga ¿Quién hizo más juegos En esta generación? Más juegos buenos Seguirá Nintendo Joder No Es que la mayoría De juegos De exclusivos De Wii U Me parecen Buenísimos Es que Me encanta también La Nintendo actual Yo lo que Critico de Nintendo Es No poder jugar Un Dark Souls En una Wii U Eso es lo que Critico de Nintendo O De que quizás La haya matado Antes de tiempo Eso lo puedo comprender Que haya hecho Menos trabajo Pero el trabajo Que ha hecho Sigue siendo excelente Para mí Es que A mí me jode Un huevo Que Sony No Cuide tanto A sus sagas O No saque juegos Que a mí me gustaría Que sacasen Yo sé Porque soy muy Sony También en el fondo Porque tengo el corazón Dividido Que cuando saquen Un Medieval 3 O un Jak and Daxter 4 Voy a caer O si sacasen El Final Fantasy 7 Exclusivo El remake Me lo compraré Pero como Sony No pone pasta Y no pone desarrolladoras A trabajar O no Porque con anunciar El Call of Duty Exclusivo Durante dos días Le vale Para engañar A los piperos Ya amarga yo Tío Pero No puedes decirme Que PS4 Es la hostia Y Wii U Es una mierda Porque Playstation 4 Al lado De la Play 1 O la Play 2 Se comeron mocos Lo sabes Y si has tenido Una Play 1 Y una Play 2 Lo sabes Así que no me vale Alabar a la Play 4 Y criticar A la Wii U Porque los dos Son la sombra De lo que fueron La sombra Y para mi Respeta más la esencia Wii U De lo que es Nintendo Que respetar más La esencia De lo que es Play 4 Con Playstation 1 Es eso que dice Ahora mismo Interrogaciones 32 Que están sacando Recores Están sacando Quantum Están sacando Cositas Están moviéndose El Happy Few Days Este O lo que sea Están apostando Por videojuegos Joder Eso es lo que Me está empezando A llamar la atención De Microsoft Que de momento No está Muy por encima De Sony La verdad Pero Allí tienen puesto El PowerPoint De fondo Pasando en diapositivas Y entra un becario Con una hoja de Excel Con la previsión De venta Por Amigos Y todo el mundo Ahí aplaudiendo Bien Presidente Presidente Vamos a ganar millones Con la figura Y al fondo Dice uno Un chavalillo Que acaba de entrar En la empresa Pero Y los Y los videojuegos O sea No vamos a hacer Ningún videojuego Y hostia Se hace un silencio Tenso ahí en la habitación Y se levanta uno Y lo echa Le hago usted el favor De salir de aquí Que usted no tiene Ni puta idea de esto Y lo echa 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 Bueno, y ahora viene, ¿no? Al menos mi sección favorita. Ya estamos en el Defensor del Pink Meal. No te voy a engañar, la noticia siempre ha sido la sección que el peor le ha llevado. Siempre he grabado. Hay que decir que hoy el podcast lo hemos hecho, no teníamos tiempo, hemos quedado rápidos, guion rápidos, ya no lo hemos podido guionizar como hemos querido, pero bueno, queremos que la gente tenga podcast, por eso. Porque ya hace los días que sale el otro y no puede ser. Y claro, bueno, dos semanas y pico. Sí, o sea, como mínimo dos al mes tenemos que sacar. Dos al mes. Sea mejor que uno sea que haya menos de 15 días entre uno o haya un poco más. Exactamente, pero vamos a la post. Entonces, Ángel Martínez nos ha enviado un mail. Hay tres mails. Hay tres mails. Y uno de ellos es Ángel Martínez y otro de todos son gente que no voy a enviar nunca. Entonces, vamos al mail de Ángel Martínez. ¿Le oigo? Le oigo. Venga, va. Dice, muy buenas Vise y Spider. Nuevamente me han ido a escribirles un mail. Empiezo por contar brevemente mi actualidad es Nintendera. Tú no lo has leído. No lo has leído. No sabes de qué va. Porque yo no he mirado nada del correo, te lo he dejado a ti todo. Sí, lo he gestionado todo yo. Dice, mi actualidad es Nintendera. ¿Ex, eh? Sí. Últimamente Nintendo me produce mucho asco en general. Cada vez que anuncian algo, en lugar de agarrarme, solo termino detectando mala compañía que alguna vez amé y defendía. Capas y espadas. Y me pasa lo mismo. Sí, sí, a mí también. Igual. Dice, como el puto Zelda Breath of the Pollas. Y eso que Zelda es mi saga favorita. ¿Y la mía? Sí, sí. Donde no vemos otra cosa que, más que mundos vacíos. Un montón de vídeos de 10 minutos que te spolean todo el puto juego y unas mecánicas que no terminan de convencer. Y encima atrasan el puto juego para que salga con el NX. Eso es verdad. Claro, hay que decir que él envió el mail antes de que saliese la consola. Pero a lo mejor él también le quiere llamar al NX porque... Sí, no, no, pero no lo digo por eso, sino porque seguramente hubiese comentado algo más. Porque ahora tiene más para enviar. Sí. O las medidas con fiesta de Apple, donde Miyamoto le da el tiro de gracia a Mario casualizándolo hasta nuevos límites con un juego refrito y lamentable para móvil. Bueno, ¿qué tristeza ver a este señor haciendo eso a su más grande creación? Te voy a decir una cosa. Antes estaba en el campo y digo, voy a mirar la sección videojuegos. Estupenda, ¿no? Hay una Wii U. ¿A cuánto? No, no. Hay una Wii U en un stand parado. Ah, vale, sí. Pero no la han mirado. Y estoy mirando los juegos a ver los juegos de Play 4. Vale, carísimo. Y escucho de lejos la canción de Mario Bros. Un remix. Digo, voy a mirar qué juego es. Me acerco y veo el New Super Mario Bros. Wii U. Me ha hecho una gana de vomitar. O sea, ya me produce tal cansancio en la palabra. ¡Qué asco! Bueno, sigue, perdón. Hay que decir que hay muchos fans de tu que asco, ¿eh? Es que me da asco, pero... Bueno. Sigue, sigue, perdón. Eh, no, no, no. Mis consolas antiguas... A ver. Ah, no. En fin, últimamente vivo del recuerdo y juego al Mario Galaxy 2. Al mayor a Smart y en ocasiones al Paper Mario de GameCube. Que le da 20.000 patadas en el culo a Miyamoto y a su Paper Mario 3DS. Todo desde la comunidad de la Wii. ¿Cómo lo sabes? Aunque hay... Hitanuki está disfrutando, ¿eh? Paper Mario 3DS. Paper Mario, claro. Dice, juegazo... El de Wii U que ha salido nuevo. Sí, no, pero en la 3DS lo estaba enseñando o en la... No, en la Wii. Ah, estable tomando. Estable tomando. Que dicen que la traducción está bastante bien. Sí. Puede ser. O algo. Dice, mis consolas antiguas están bien guardadas bajo caja metálica en tiembos nucleares. O sea que encima, de estorbar, a mi mujer le molesta ver tanto plástico y que abre en la sala. Así que solo uso la Wii, por ejemplo, compatibilidad y los hacks. XDD. Pero ahí puse emulador ahí, ¿eh? En la Wii. ¿Sí la has puesto? Sí. Ya me enseñarás. No me acuerdo, como lo dices, pero con la SD y depende de la versión que tengas. Voy a buscar algo para anular el lector. Porque el ruido que hace es... Esageroso. A ver, aquí te puedes poner la Wii solo para jugar a juegos de NES. Sí. O de Super o así, la usas de emulador. Es más que vienes a la NES Mini. La NES Mini, ya, pero no de Super. Ya, ya. Pero te digo por eso, porque si te sientes NostalFact, por ejemplo, entonces te la vas a jugar aquí con... Y para eso te va a servir. Porque los juegos de Super, como ya es Pixel en sí, dices, bueno... He vivido con eso. O sea, no se ve tan mal. Ya. Como puede ser un juego de Wii. Pero bueno. En fin, me da gusto que vuelvan a grabar con regularidad. Hasta hoy son el único podcast que se atreve a decir las cosas como son y no se andan con chupadas de rabos. Encima saben reinventarse agregando cosas al podcast que van en la línea y les siguen dando un toque fresco. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ya he comentado, su podcast es simplemente lo mejor que se puede encontrar tanto en Latinoamérica como en Europa, en cualquier parte del mundo. Joder, pues Latinoamérica grande, ¿eh? Sí. Sí, sí. Sé que Nintendo es solo da lástima en general, así que no es tan necesario que se hagan una inversión en un foro con mayores capacidades y tal. A eso es porque hicimos una encuesta sobre si queréis que volviese el foro y tal, y la respuesta puede que no. Pero es como todo evoluciona. Los foros están muriendo, menos los más grandes, por los... Canales de Telegram, Whatsapp, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Y Facebook. Pero claro, la última parada tiene ustedes y el resto de usuarios. Yo con gusto estaré pendiente de las novedades. Bueno, no va a haber foro. Ya lo decimos. Estamos en el chat. Patres. Que van a entrar ahí y estarán una cosa en el chat, otra en el foro. Mucho lío. Mejor en el chat. Que siempre ibas el móvil y desaltar la notificación. Claro, siempre estamos todos en el chat. Ángel está en el chat, por ejemplo. Y siempre está ahí... Con el martillo. Cuando se levanta ahí, claro, con la diferencia horaria. La diferencia horaria, pero... Dice, bueno, por último, si alguna vez cruzan el charco, tienen no solo una cereza para aquí en Ciudad Juárez, sino una carne asada, whisky, mujeres y cintura de los más finos bares de por aquí. Que igual y hasta pueden conseguir abrir una serie de Lolita Filmy Internacional por estos rumbos. XT. Un saludo a ustedes y a todos los que les pide. Muchas gracias, hombre. Qué tío, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Ya hay mucha gente que me está diciendo desde donde vive, ven aquí, que tiene esto pagado. A ver si vamos ahí. Y vamos a ser mentira. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Un oyente fiel y da gusto, de verdad. Y si consideras que nuestro podcast es de lo mejor. ¿Sí? No ya de Latinoamérica. Ángel, estupendo avatar y mejor persona. El avatar, si lo podéis mirar, el avatar en Twitter es... Es que yo no he visto un avatar tan exquisito. Tan exquisito y que te dice todo de golpe. Sí, sí, de una imagen. Una imagen te dice todo. Exactamente, muchas gracias por lo que hagas, amigo. Y ahora tenemos otro correo que tampoco he leído, o sea, yo esto lo tengo todo fresquísimo. No he hecho ni repaso, ¿eh? No he dicho, está bien ya. Es del señor Alberto Sán. Y dice así, hola gente del escuadrón, nos escriba para comentaros que el otro día fui a una tienda de videojuegos. O sea, aquí ya estamos ya con problemas a nivel de calle, no de conferencia ni hostia. Exacto, exacto. Entre paréntesis dice, prefiero no hacerles publicidad. Y pregunté sobre Wii U y las ventajas que tiene respecto a Xbox o PS4. Bueno, supongamos que es alguien, ¿no? Pero yo creo que lo sabrían, ¿no? Bueno, o una de dos. O igual lo sabe y ha querido decir, a ver qué me cuentan en una tienda, como Mystery Shopper a lo mejor. O a lo mejor sí que es verdad que no se escucha, pero tampoco tiene mucha idea en general. Y puede ser que, o sea, para él, o tenga un hijo, o lo que sea. A ver, supongamos que es, si tú fueras un vendedor, pues un caso de alguien, digo yo, ¿eh? Que te puedes encontrar que te la preguntara. Voy a estar adelantando, vea lo que dice. Dice, el vendedor me dijo que la opción de Nintendo era la mejor si lo que me gustaba es jugar con la familia y a los juegos de mano de toda la vida. Pero si lo que me gusta es jugar online, tener el sistema de logos y jugar a juegos de adultos, las mejores opciones serán Xbox One o PS4. ¿Estamos de acuerdo ahí con el vendedor? Yo creo que en el catálogo hay de todo en PS4, no solo de adultos. Eso ya. Y en One yo diría que también. También tienes cosas así más infantiles. Hay de todo. Y lo de Wii U con la familia. Bueno, depende de qué juego. Pero yo lo veo más solitario. Por lo menos para mí. Es que a mí no me gusta jugar en multis. Salvo aldeos de fit y cosas así. Sí, pero online... Online dice con amigos. Con amigos, sí. Porque si entras ahí niño rata y todo... Es que ya no se puede jugar. No se puede, no se puede. Te intentas sacar los logos de la sofá, que tienes que ir y todo el mundo a su puta bola. Le matan y le toma por culo 20 minutos de partida. Es un asco jugar online. Bueno, dice, le dije que me gustaban los juegos de media, pero que también me gustaban los juegos de FIFA o los GTA. A lo que el vendedor me dijo que la mejor opción era llevarme Wii U y cualquiera de las otras dos. Hostia, me quedó dispado el tío, ¿eh? Dos por uno. Y se va a comisión. Entonces ya estamos hablando de PS4 o Donkey Kong Box 1, más consola complementaria. Exacto. Que es lo que viene ocurriendo desde Wii. Y lo que va a ocurrir con... O sea, digamos que Wii U o Wii era un accesorio de otra consola, ¿no? Para cuando te quieras descansar, pues jugabas al Mario 3D World o lo que sea, ¿no? Joder. Vale. Y sigue, dice, al poner cara de preocupación por el precio de las dos consolas juntas, me comentó... Joder. Es que vale más la Wii U que la PS4. Ya, ya. Con juego. Me comentó que están haciendo packs especiales si te vas a una Wii U y cualquiera de las otras dos. Así. En concreto me dijo que me hacían una rebaja de precio final de las dos consolas de un 10% y me regalaban el llaveo de Mario. Esto es verdad. Yo no sé. Pues que diga dónde es. Le dije que lo pensaría y que gracias por su tiempo. ¿Qué podéis decirme del caso? La verdad es que me fui un poco decepcionado en general. No sé si este... Ahora, en serio. No sé si este mail es de verdad. Es de mentira, no es de mentira. Si quieres saber mi opinión, es que si puedes... O sea, tólatos. Si te lo puedes permitir y no tienes complejos hacia ninguna marca, como yo sí los puedo tener y tal, hace con las dos o con las tres. Pero si quieres tener dos, pues es una buena opción y vas a disfrutar. Porque ahora si tú me dices... Es que mucha gente dice que no te gusta nada. Porque lo he tenido con alguno desde la presentación de Netflix. Es que no te viene mal. ¿No? Me dice, es que ya te estás quejando, ya se te ve el plumero. Y yo le dije, oye, si me venden la Wii U con nueva, más un juego por 150 euros, la compro. Voy a la tienda y la compro. Y voy contando esos juegos. No se le está mal de entenderlo. No. Pero las cosas son su precio razonable. Claro. Tú me vendes esto y yo con... Estabas hablando de su precio justo. Sí, porque voy al campo o al Carrefour o al Mediamar y está la Wii U. ¿350? Con el Splatoon, valía 300. Y luego había otro pack, 315, con dos amigos más. Que digo, oye... Basta ya las antiguas pesetas. Basta ya la broma, ¿eh? Basta ya la broma. Y que ahora puedes encontrar packs de la PS4 con juegos por doscientos y pico euros. Nuevas, ¿eh? ¿Haciendo así poco o qué? He visto en el Amazon, no sé si con el GTA V, 230. Joder. Y con el Deus Ex, nuevo que ha salido, 260. La PS4 de un TeraFad con el juego ese. ¿Y sola la venden? También la venden. Lo que pasa es que valen 280. Para eso te compras la... Claro, te compras, claro. Pero que están los precios... Luego, claro, voy a ver la Wii U porque siempre voy a mirar y vale lo que vale. Joder. Que... El que la quiera ya tiene que pagar eso porque esta gente no lo baja de precio. Qué bueno, baja nunca. ¿Morirá así? No es una pena. Y la segunda mano, subida con los cielos. Claro, ese es. Pues muchas gracias, Bruno. Es lo que te hemos dicho, que si puedes, considera las dos opciones. Si te gustan los juegos familiares, pues así coloridos y... Tienes que tener la Nintendo. Es lo que vas a encontrar en el Wii U Juego más de Nintendo. No vas a comprarte... Si compras Wii U es por las franquicias de Nintendo. Exactamente. Porque si vas a comprar un FIFA, por ejemplo... No hay. Creo que no hay. Creo que había los... No sé si... De los primeros. De los primeros. Y luego EA ya ha hecho todo la relación. Pero te vas a jugar a una Play. Claro, te vas a la Play o a Xbox, por eso. Pues muchas gracias, Alberto San. Alberto San. Y ahora vamos al último correo. Sí. Que es del amigo... Juan Montero. Dice, hola, me llamo Juan y se escucho desde el Pocah 106. Así que soy bastante nuevo. Ya, pues sí. Pues tiene Pocah para escuchar, eh, amigo. Joder. Horas, eh. Dice, te escribo a raíz del vídeo de Switch y la verdad es que no puedo estar más cabreado con el imbécil de Miyamoto. Joder. Pero si no ha salido en el vídeo de Miyamoto. No sé, pero eso relaciona. Y sobre todo después de saber que hasta ahora no digan nada más sobre la consola, ojo, que vayan a salir. Que se vayan a la puta mierda ya. Y ahí acaba, no dice adiós, no dice nada. Ni gracia ni nada. Ni me gusta Pocah ni nada. Bueno. Ha estado viendo una cierta tendencia de que como ya no está Iguata... Toda la mierda de Miyamoto. De Miyamoto. Como... Que se ha quedado como la cabeza... La cabeza... Visible. Visible de la compañía. Más que el Kimishima. Sí. Kimishima está ahí, pero... Bueno, es gestor. Es gestor. Y digamos que el carismático es Miyamoto. Bueno, yo creo que mucha gente piensa como tú, pero a lo mejor no está tan cabreada. Que ahora esperan enero, a 2017, a los Juegos... Fufu. Da como un poco de pereza. Que pasa la Navidad, ya se queda el invierno. Es un poco así, ¿no? Pero... Descato, sí. En lo que hay, esta gente siempre funciona así. Sí, sí. Son ellos. En lo que hay. Son Nintendo. Y bueno, pues... Despedimos este... Ya se acaba, ¿eh? Este defensor del Pikmin. Ya sabes. Si quieres comentar... Sí, pero bueno, ya el defensor... El defensor se acaba. Se acaba ya. Así que vamos a la despedida. Ahora está sonando ya la música del online de Mario Kart, ¿no era? ¿Mítica? No se acaba nunca. Esa es el online que más he jugado del Nintendo. ¿Sí? Sí. Tiene que decir que sí. Ojo, se ha caído una Wii U. Ojo, ojo, ojo. Bueno, Mario Kart 3DS, cuidado, ¿eh? También partidas ahí por las noches. Ya ves. Todo el mundo en la montaña a Uhu. Sí, con el bug. Esperando un ferrazo. Ya ves. Para coger el bug. Sí, sí. Bueno, antes de nada, nos gustaría leer los comentarios recientes de Evox y iTunes. Sí, así... Vale, iremos de más antiguo a más nuevo. Ajá. Nos dejaron... Vamos a empezar con los de Evox y nos dice así, anónimo, ¿vale? El día 3 de octubre nos dejó un comentario en el audio 101 del podcast de Squadron Pigmin que dice así. Dice, no me había dado cuenta que ya habían vuelto. Siempre os escuchaba. No hay duda que su podcast es el que todo Nintendo lo debía escuchar. Dicen toda la verdad sobre Nintendo que todo Nintendo... Eh, perdón. Dicen toda la verdad sobre Nintendo que otros no quieren o no les gusta ver. Jaja. Descargando todos los nuevos y los viejos. También porque ya no recuerdo cuáles escuché. Saludos. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, anónimo. Y luego, bueno, el podcast 108 nos dejó Ángel. El mítico... Bueno, descargando... Y ahí se quedó. Y con desopensivos. ¿Qué más? Bueno, lees tú el siguiente. Luego el señor Chema1980, que este ya también es un oyente veterano, dice... La actualidad de Nintendo sin tapujos. ¿Puedes estar o no de acuerdo? Uy, aquí ya estamos en... Pero esta gente no se casa con nadie. Y eso hoy en día ya es bastante. Eso, comentario del 108. No con nadie, la verdad. No me caso ni con mi novia, así que imagínate. Pues me voy a casar con Nintendo. Me voy a casar con Nintendo. Que me está jodiendo Nintendo durante 10 años. Me voy a casar ahora. Luego el comentario de Richard Ridley. Del podcast 108. Otro mítico. Otro mítico. El 15 de octubre. Dice el podcast que todo Nintendo lo debería oír. Pues sí. Esa frase la saqué yo. Es porque le salió del rabo. Sí, sí. Pero se ha quedado ahí. Se ha quedado. Luego el último comentario de Evox, que es de un tal Pedro. Que dice así. Si lo quieres leer tú. Dice... Yo he quedado la temporada anterior y pensé que ya no volvería a encontraros. Pero la nostalgia me hizo encontraros todavía. Y eso de que estás ahí. Y dices, tío, voy a buscar. Voy a ver si es que sale. O sea, es como alguna me ha pasado. Me ponen algo en el buscador y dicen, ya sé que no va a salir. Y de repente, flash. Y eso, el vídeo porno ese tan bueno que vi hace 7 años. Que no lo he encontrado y ahora alguien lo ha resumido. Y con el mismo... Sí. Pues esa sensación más o menos. Y yo creo que este hombre... Yo creo que... Señor Pedro. Señor Pedro. Aunque tienes un avatar de mujeres. De mujeres. En Evox. Algo falla ahí. Algo falla. Pero bueno, igual a él le gusta. O igual es un tipo con el pelo largo. Puede ser. Puede ser. Pero el corte es femenino. El corte es femenino. Pero a partir de ahí ya... Bueno. Pasamos... Esos son los comentarios en Evox. Y ahora pasamos al único comentario de iTunes reciente, exacto. Que es del día 8 de octubre. Y dice así. Es un tal Vizirus. Dice. El podcast que todo el Nintendo lo iría a escuchar. Aunque perfectamente disfrutable si te gusta el videojuego en general. Actualidad del mundo de Nintendo siempre usa la lengua. Perfectamente conducido por excelentísimas personas con un toque de humor genuino. Se lo echaba de menos. Y deja 5 estrellas. Muy bien. Vizirus me suena también. Yo no recuerdo. De los comentarios de la web. Puede ser. Puede ser. Bueno. Decir. Antes de irnos. Vamos a repasar. Las vías de contacto. ¿Os llaves? Sí. Bueno. Para ya acabar de refrescarlo. Twitter.com barra. Escuadrónpickmin. Luego el mail. Escuadrónpickmin.com. Podéis enviar un mail a Defensor o a lo que hicisteis. Podéis el asunto de Defensor o a lo que hicisteis. Y será más fácil localizarlo. Sí. Luego tenéis el chat de Telegram. Telegram. Telegram.me barra. Escuadrónpickmin. No os aburriréis en el chat de Telegram. Para nada. Para nada. Y os animamos, aparte de escribir, a enviar mensajes de voz que también podemos poner. Y de hecho ponemos en el podcast. Exactamente. Recordamos que también estamos barajando el posible merchandising. Si queréis enviar un mail diciendo, pues a mí me gustaría esto. O dejar un comentario en el blog. O yo quiero una picha de plástico con el logo de... También se puede mirar. Se puede mirar. Luego, por ejemplo, si queréis entrar en el canal de Telegram y poner, hostia, pues a mí el merchandising, lo que sea, pues lo podéis poner. Exactamente. Respecto al podcast, tanto en iVoox como en iTunes nos gustan las valoraciones. Primero, porque tenemos un feedback de si os gusta o no. Claro. Y segundo, porque también ayudan a que el podcast destaque en la sección de videojuegos. En el caso de iTunes, la valoración ideal son 5 estrellas, aunque va desde 1 a 5. Y luego en iVoox es un like. Vale, le das al corazoncito. Y luego si comentas, pues mucho mejor. Entonces iVoox te hace un ranking en base a eso, supongo. Los comentarios, las descargas y etcétera. Y luego, bueno, también recordad que tienes un Paypal. Desde la web de Cuadrón Pimbing, el que quiera donar, pues puede donar también. Que está muy agradecido, de verdad, a la gente que ha... No, la verdad que sí, porque ya iVoox te hemos pagado meses. Un medio año, creo que lo que ocurre, te hemos pagado. Sí, por eso no vamos a fallar. No vamos con el dinero a coger el coche y hasta que se acabe la gasolina. Bueno, con la ronda, yo creo que te funde el depósito a dos vueltas. A dos vueltas, si llega. Si llega. Porque, madre mía. Entonces eso, que muy agradecido, de verdad. Y nada más que comentar. Hemos hecho, de verdad, ha sido todo muy rápido, porque está la cosa muy mal de tiempo y otras cosas. Y otros problemas hay por ahí. Pero hemos podido sacar tiempo para hacer el podcast. Nos habría gustado hacerlo un poco más largo. Sí, pero bueno, yo creo que sin editar ahora mismo estamos en una hora 34. Quedaremos a una hora 50. Seguramente con los audios. Algo así. Seguramente, sí. Es eso, esperamos haber cumplido. Y ha sido un poco más improvisado. Sí, ha sido un poco más improvisado. Pero bueno, la verdad es que también, al ser todo Nintendo NX, ¿no? Porque la actualidad, digamos, que sin Nintendo NX. Ha sido NX. Pues tampoco está mal. Así que nada, yo por mi parte me despido. No sé si tuviese algo más que añadir. Eso, que si os venís al chat de Telegram estaréis... Hay buen rollo y... Actualidad de Nintendo, debate, o sea, todo. Y que sigáis escuchándonos, porque la visita, la descarga va bastante bien. O sea, hay gente que tiene que mandar por el podcast. Si no, no grabaríamos, porque lo primero que tiene que haber es interés. Y eso, que como siempre, que os haya gustado el podcast y que esperamos vuestros comentarios. Y lo veremos en el podcast 110. O sea, ¿y haremos algo? A ver. Ya veremos qué hacemos. Igual no hicimos el merchandising ahí. No sé yo. ¿Quién sabe? Pero bueno, yo creo que nos veremos de aquí un par de semanas. Y a ver si podemos intentar guionizar ya todo un poco mejor. Porque es un mes un poco complicado. Por tema de trabajo y todo. Pero que estamos ahí, que sabemos que la gente quiere pocas y nos hemos escapado moviendo. Y aquí lo tenéis. Que no nos colgunteamos como antes. No, es que antes era... Pero claro, es que claro, ¿cómo quedas? Claro, es muy complicado. Domingo solo. Y el domingo tengo que cumplir con la mujer. Por eso, yo tenía mi vida libre el jueves, que los días que no... Claro, todos los días serían 9 de la noche, varios partidos. Claro, es... Y los jueves serían los recaos. Los días que no puedo hacer nada, pues, lo he gastado para el jueves. Es muy complicado quedar. La gente lo entiende, sobre todo ya los que van con niños o por eso, lo que sea. Complicamos a muchas... Pero bueno, que aquí estamos. Los pato pingüines. Creo que a finales de este mes ya cumplimos 8 años. Ojo, eh. Me parece, eh. A finales de este mes o a principios de noviembre. Cuidado. Joder. Entonces nada, volveremos en un par de semanas. Para que vaya saliendo... Yo creo que se van infiltrando más cosas de NX. Y ya preparamos las cosas mejor. A ver si podemos meter alguna cuña nueva, etcétera, etcétera. Así que por mi parte nada más que añadir. Y por la mía. Gracias por llegar aquí. 109 bocas y a seguir. Así que nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!